Según declara el propio Jorge Luis Borges en el prólogo de la obra La Eternidad, es un artificio esplendido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo. En los ensayos Las Kenigari la metáfora, analiza este recurso poético, en particular desde el punto de vista de la antigua epopeya germánica. Comparando las metáforas presentes en las antiguas sagas irlandesas con otras de siglos muy posteriores, observamos que las mismas se repiten de cultura en cultura. Para mejor seguimiento, he hecho en la descripción del audiolibro un seguimiento de cada uno de los ensayos para tu mejor comprensión. Espero que te guste. Damos comienzo al libro La Eternidad de Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges En aquel pasaje de las Eneadas que quiere interrogar y definir la naturaleza del tiempo, se afirma que es indispensable conocer previamente la eternidad que, según todos saben, es el modelo y arquetipo de aquel. Esa advertencia, eliminar tanto más grave si la creemos sin cera, parece aniquilar toda esperanza de entendernos con el hombre que la escribió. El tiempo es un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema. ¿Acaso el más vital de la metafísica, la eternidad, un juego o una fatigada esperanza? Leemos en el Timeo de Platón que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad y ello es apenas un acorde que a ninguno distrae de la convicción de que la eternidad es una imagen hecha con sustancia de tiempo. Esa imagen, esa burda palabra enriquecida por los desacuerdos humanos es lo que me propongo historiar. Invirtiendo el método de Plotino, única manera de aprovecharlo, empezaré por recordar las oscuridades inherentes al tiempo, misterio metafísico, natural, que debe preceder a la eternidad que es hija de los hombres. Una de esas oscuridades, no la más ardua, pero no la menos hermosa, es la que nos impide precisar la dirección del tiempo. Que fluye del pasado hacia el porvenir es la creencia común, pero no es más ilógica la contraria, la fijada en verso español por Miguel de Unamuno. Nocturno el río de las horas fluye desde su manantial que es el mañana eterno. Ambas son igualmente verosímiles e igualmente inverificables. Bradley niega a las dos y adelanta una hipótesis personal. Excluir el porvenir, que es una mera construcción de nuestra esperanza, y reducir lo actual a la agonía del momento presente, de si tengratos en el pasado, esa regresión temporal suele corresponder a los estados decrecientes o insípidos, en tanto que cualquier intensidad nos parece marchar sobre el porvenir. Bradley niega el futuro. Una de las escuelas filosóficas de la India niega el presente. Por considerarlo inaccesible, la naranja está por caer de la rama o ya está en el suelo, afirman esos simplificadores extraños. Nadie la ve caer. Otras dificultades propone el tiempo. Una, ¿acaso la mayor? La de sincronizar el tiempo individual de cada persona con el tiempo general de las matemáticas ha sido harto voceada por la reciente alarma relativista y todos la recuerdan, o recuerdan haberla recordado hasta hace muy poco. Yo la recobro así, deformándola. Si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo lo pueden compartir miles de hombres o aún dos hombres distintos? Otra es la destinada por dos eleatas a refusar el movimiento. Puede caber en estas palabras. Es imposible que en 800 años de tiempo transcurra un plazo de 14 minutos porque antes de obligatorio que haya pasado 7 y antes de 7, 3 minutos y medio y antes de 3 minutos y medio, un minuto y tres cuartos y así infinitamente, de manera que los 14 minutos nunca se cumplen. Roussel debate ese argumento afirmando la realidad y aún vulgaridad de números infinitos, pero se dan de una por definición, no como término final de un proceso enumerativo sin fin. Esos guarismos anormales de Roussel son un buen anticipo de la eternidad que tampoco se deja definir por enumeración de sus partes. Ninguna de las varias eternidades que plantearon los hombres, la de nominalismo, la de Irineo, la de Platón, es una agregación mecánica del pasado, del presente y del porvenir. Es una cosa más sencilla y más mágica, es la simultaneidad de esos tiempos, el idioma común y aquel diccionario asombroso Donuskoi Tradition for Liguer de Presentes. Parece ignorarlo, pero así la pensaron los metafísicos. Los objetos del alma son sucesivos, ahora Sócrates y después un caballo, leo en el quinto libro de las Eneadas. Siempre una cosa aislada que se concibe y miles que se pierden, pero la inteligencia divina abarca juntamente todas las cosas. El pasado está en su presente, así como también el porvenir. Nada transcurre en ese mundo en el que persisten todas las cosas, quietas en la felicidad de su condición. Paso a considerar esa eternidad de la que derivaron las subsiguientes. Es verdad que Platón no la inaugura. En un libro especial habla de los antiguos y sagrados filósofos, que lo precedieron, pero amplía y resume con esplendor cuanto imaginaron los anteriores. Deusen lo compara con el ocaso, luz apasionada y final. Todas las concepciones griegas de eternidad convergen en sus libros, ya rechazadas, ya exornadas trágicamente. Por eso hago preceder a Irineo que ordena la segunda eternidad, la coronada por las tres diversas pero inestricables personas. Dice Plotino con notorio fervor Toda cosa en el cielo inteligible también es cielo y allí la tierra es cielo, como también lo son los animales, las plantas, los varones y el mar. Tienen por espectáculo el de un mundo que no ha sido engendrado, cada cual se mira en los otros. No hay cosa en ese reino que no sea diáfana. Nada es impenetrable, nada es opaco y la luz se encuentra en la luz. Todos están en todas partes y todo es todo. Cada cosa es todas las cosas, el sol es todas las estrellas y cada estrella es todas las estrellas y el sol. Nadie camina allí como sobre una tierra extranjera. Ese universo unánime, esa apoteosis de la asimilación y del intercambio no es todavía la eternidad, es un cielo limítrofe no emancipado enteramente del número y del espacio. A la contemplación de la eternidad, al mundo de las formas universales quiere exhorar ese pasaje del quinto libro. Que los hombres a quienes maravilla este mundo, su capacidad, su hermosura, el orden de su movimiento continuo, los dioses manifiestos o invisibles que lo recorren, los demonios, árboles y animales, eleven el pensamiento a esa realidad de la que todo es la copia, verán ahí las formas inteligibles, no con prestada eternidad sino con eternas y verán también a su capitán la inteligencia pura y la sabiduría inalcanzable y la edad genuina del cronos, cuyo nombre es la plenitud. Todas las cosas inmortales están en él, cada intelecto, cada dios y cada alma, todos los lugares le son presentes, ¿a dónde irá? Está en la dicha. ¿A qué probar mudanza y vicisitud? Lo careció al principio de ese estado y lo ganó después. En una sola eternidad las cosas son suyas, esa eternidad que el tiempo remeda al girar en torno del alma, siempre de ser tor de un pasado, siempre codicioso de un porvenir. Las repetidas afirmaciones de pluralidad que dispensan los párrafos anteriores pueden inducirnos al error. El universo ideal a que nos confida Plotino es menos estudioso de variedad que de plenitud. Es un repertorio selecto que no tolera la repetición y el pleonasmo. Es el inmóvil y terrible museo de los arquetipos platónicos. No sé si lo miraron ojos mortales fuera de la intuición visionaria o la pesadilla o si el griego remoto que lo ideó se lo representó alguna vez. Algo de museo presiento en él quieto, monstruoso y clasificado Se trata de una imaginación personal de la que puede prescindir el lector, de lo que no conviene que prescindas de alguna noticia general de esos arquetipos platónicos o causas primordiales o ideas que pueblan y componen la eternidad. Una prolija discusión del sistema platónico es imposible aquí, pero no ciertas advertencias de intención propedéutica. Para nosotros, la última y firme realidad de las cosas es la materia, los electrones giratorios que recorren distancias estelares en la soledad de los átomos para los capaces de platonizar la especie, la forma. En el libro III de las Ceneadas leemos que la materia es irreal. Es una mera y hueca pasividad que recibe las formas universales como la recibiría un espejo. Estas la agitan y las pueblan sin alterarla. Su plenitud es precisamente la de un espejo que simula estar lleno y está vacío. Es un fantasma que ni siquiera desaparece porque no tiene ni la capacidad de cesar. Lo fundamental son las formas. De ellas, repitiendo a Plotinio, dijo Pedro Malón de Cháiz mucho después, Hace Dios como si vos tuvieses un sello chavado de oro que en una parte tuviese un león esculpido, en la otra un caballo, en otra un águila, y así de las demás, y en un pedazo de cera imprimisedes el león, en otro el águila, en otro el caballo. Cierto está que todo lo que está en la cera está en el oro, y no podéis vos imprimir sino lo que allí tenéis esculpido, mas hay una diferencia que en la cera al fin es cera y vale poco, mas en el oro es oro y vale mucho. En las criaturas están perfecciones finitas y de poco valor. En Dios son de oro, son el mismo Dios. De ahí podemos inferir que la materia es nada. Damos por malo ese criterio y aún por inconcebible y sin embargo lo aplicamos continuamente. Un capítulo de Schopenhauer no es el papel de las oficinas de Leipzig ni la impresión ni las delicadezas y perfiles de la escritura gótica ni la enumeración de los sonidos que lo componen ni siquiera la opinión que tenemos de él. Miriam Hopkins está hecha de Miriam Hopkins, no de los principios nitrogenados o minerales hidratos de carbono alcaloides y grasas neutras que forman la sustancia transitoria de ese fino espectro de plata o esencia inteligible de Hollywood. Esas ilustraciones o sofismas de buena voluntad pueden exhortarnos a tolerar la tesis platónica. La formularemos así. Los individuos y las cosas existen en cuanto participan de la especie que los incluye que es su realidad permanente. Busco el ejemplo más favorable el de un pájaro. El hábito de las bandadas, la pequeñez, la identidad de rasgo, la antigua conexión con los dos crepúsculos en el principio de los días y de su término. La circunstancia de que son más frecuente al oído que a la visión, todo ello nos mueve a admitir la primacía de la especie y la casi perfecta nulidad de los individuos. Kitz, ajeno de error, puede pensar que el ruiseñor que lo encanta en aquel mismo que oyó Ruth en los trigales de Belén de Judá. Stevenson erige un solo pájaro que consume los siglos. El ruiseñor devorador de tiempo. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, aporta una razón. La pura actualidad corporal en que viven los animales, su desconocimiento de la muerte y de los recuerdos, añade luego, no, sin una sonrisa, quien me oiga asegurar que el gato gris que ahora juega en el patio es aquel mismo que brincaba y que atravesaba hace 500 años. Pensará de mí lo que quiera, pero locura más extraña es imaginar que fundamentalmente es otro. Y después, destino y vida de leones quiere la leonidad que, considerada en el tiempo, es un león inmortal que se mantiene mediante la infinita reposición de los individuos, cuya generación y cuya muerte forman el pulso de esa imperecedera figura y antes, una infinita duración ha precedido a mi nacimiento. ¿Qué fui yo mientras tanto? Metafísicamente podría quizá contestarme, yo siempre he sido yo, es decir, cuántos dijeron yo durante ese tiempo, no eran otros que yo. Presumo que la eterna leonidad puede ser aprobada por mi lector que sentirá un alivio majestuoso ante ese único león multiplicado en los espejos del tiempo. Del concepto de eterna humanidad no espero lo mismo, sé que nuestro yo lo rechaza y que prefiere derramarlo sin miedo sobre el yo de los otros. Mal signo Formas universales mucho más arduas nos propone Platón, por ejemplo, la mesidad o mesa inteligible que está en los cielos, arquetipo cuadrúpedo que persiguen condenados a ensueño y a frustración todos los evanistas del mundo. No puedo negarla del todo, sin una mesa ideal no hubiéramos llegado a mesas concretas, por ejemplo, la tringularidad eminente polígono de tres lados que no está en el espacio y que no quiere denigrarse a equilátero escaleno o isósceles. Tampoco lo repudio, es el de las cartillas de geometría, por ejemplo, la necesidad, la razón, la postergación, la relación, la consideración, el tamaño, el orden, la lentitud, la posición, la declaración, el desorden de estas comodidades del pensamiento, elevadas a formas, ya no sé qué opinar. Pienso que ningún hombre las podrá intuir sin el auxilio de la muerte, de la fiebre o de la locura. Me olvidaba de otro arquetipo que nos comprende a todos y nos exalta, la eternidad cuya despedazada copia es el tiempo. Ignoro si mi lector precisa argumentos para decreer de la doctrina plautónica, puedo suministrarle muchos, uno, la incompatible agregación de voces genéricas y de voces abstractas que cohabitan sans gen en la dotación del mundo, arquetipo, otro, la reserva de su inventor sobre el procedimiento que usan las cosas para participar de las formas universales, otro, la conjetura de que esos mismos arquetipos asépticos adolecen de mezcla y de variedad. No son irresolubles, son tan confusos como las criaturas del tiempo. Fabricados a imagen de las criaturas repiten esas mismas anomalías que quieren resolver. La leonidad, digamos, ¿cómo prescindiría de la soberbia y de la rojez de la melenidad y la zarpidad? A esa pregunta no hay contestación y no puede haberla, no esperemos del término leonidad. Una virtud muy superior a la que tiene esa palabra sin el sufijo. Vuelvo a la eternidad de Plotino. El quinto libro de las eneadas incluye un inventario muy general de las piezas que la componen. La justicia está ahí, así como los números. ¿Hasta cuál? Y las virtudes y los actos y el movimiento, pero no los errores y las injurias que son enfermedades de una materia, en que se ha maleado una forma. No en cuanto es melodía, pero sí en cuanto es armonía y es ritmo, la música está ahí. de la potología y de la agricultura no hay arquetipos porque no se precisan. Quedan excluidas, igualmente, la hacienda, la estrategia, la retórica y el arte de gobernar, aunque, en el tiempo, algo deriven de la belleza y del número. no hay individuos, no hay una forma primordial de Sócrates, ni siquiera de hombre alto o de emperador, hay generalmente el hombre, en cambio, todas las figuras geométricas están ahí. De los colores sólo están los primarios, no hay ceniciento ni purpúreo ni verde en esa eternidad. El orden ascendente y sus más antiguos arquetipos son estos, la diferencia, la igualdad, la emoción, la quietud y el ser. Hemos examinado una eternidad que es más pobre que el mundo. Queda por ver cómo la adoptó nuestra iglesia y le confió un caudal que es superior a cuanto los años transportan. Capítulo 2 El mejor documento de la primera eternidad es el quinto libro de las Seneadas. El de la segunda o cristiana, el onceno libro de las confesiones de San Agustín. La primera no se concibe fuera de la tesis platónica. La segunda, sin el misterio profesional de la Trinidad y sin las discusiones levantadas por predestinación y reprobación. 500 páginas en folio no agotarían el tema. Espero que estas dos o tres en octavo no parecerán excesivas. Puede afirmarse con suficiente margen de error que nuestra eternidad fue decretada a los pocos años de la dolencia crónica intestinal que mató a Marco Aurelio y que en lugar de ese vertiginoso mandato fue la barranca de Furbevierre, que antes se nombró Forus Vetus, celebre ahora por el funicular y por la basílica. Pese a la autoridad de quien la ordenó el obispo Irineo, esa eternidad coercitiva fue mucho más que un vano, paramento sacerdotal o un lujo eclesiástico. Fue una resolución y fue un arma. El verbo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo es producido por el Padre y el Verbo. Los gnósticos solían inferir de esas dos innegables operaciones que el Padre era anterior al Verbo y los dos al Espíritu. Esa inferencia disolvía a la Trinidad. Irineo aclaró que el doble proceso, generación del Hijo por el Padre, emisión del Espíritu por los dos, no aconteció en el tiempo sino que agota de una vez el pasado, el presente y el porvenir. La aclaración prevaleció y ahora es dogma. Así fue promulgada la eternidad antes apenas consentida en la sombra de algún desautorizado texto platónico. La buena conexión y distinción de las tres hipóstasis del Señor es un problema inverosímil ahora y esa futilidad parece contaminar la respuesta pero no cabe duda de la grandeza del resultado siquiera para alimentar la esperanza. Tampoco de la importancia emocional y polémica de la Trinidad. Ahora, los católicos laicos la consideran un cuerpo colegiado infinitamente correcto pero también infinitamente aburrido. Los liberales un vano cancerbero teológico una superstición de los muchos adelantos de la república ya se encargarían de abolir. La Trinidad claro es este de esas fórmulas imaginada de golpe su concepción de un padre un hijo y un espectro articulados en un solo organismo parece un caso de teratología intelectual una deformación que sólo el horror de una pesadilla pudo parir el infierno es una mera violencia física pero las tres inextricables personas importan un horror intelectual una infinidad ahogada especiosa como de contrarios espejos Dante las quiso denotar con el signo de una superposición de círculos diáfanos de diverso color donde por el de complicadas serpientes digas e indisolubles toto corusac trinitas misterio escribió san paulino fulge en pleno misterio la trinidad desligada del concepto de redención la distinción de las tres personas en una tiene que parecer arbitraria considerada como una necesidad de la fe su misterio fundamental no se alivia pero despuntan su intención y su empleo entendemos que renunciar a la trinidad a la dualidad por lo menos es hacer de Jesús un delegado ocasional del Señor un incidente de la historia no el auditor imperecedero continuo de nuestra devoción si el hijo no es también el padre la redención no es obra directa divina si no es eterno tampoco lo será el sacrificio de haberse denigrado a hombre y haber muerto en la cruz nada menos que una infinita excelencia pudo satisfacer por un alma perdida para infinitas edades instó Jeremías Taylor así puede justificarse el dogma si bien los conceptos de la generación del hijo por el padre y de la procesión del espíritu por los dos sigue insinuando una prioridad sin contar su culpable condición de meras metáforas la teología empeñada en diferenciarla resuelve que no hay motivo de confusión puesto que el resultado de una es el hijo el de la otra el espíritu generación eterna del hijo procesión eterna del espíritu es la soberbia decisión de Irineo invención de un acto sin tiempo de un mutilado se iros que podemos tirar o venerar pero no discutir así Irineo se propuso salvar el monstruo y lo consiguió sabemos que era enemigo de los filósofos apoderarse de una de sus armas y volverla contra ellos debió causarle un belicoso placer para el cristiano el primero segundo del tiempo concibe con el primer segundo de la creación hecho que nos ahorra el espectáculo reconstruido hace poco por Valery de un dios vacante que devana siglos valdíos en la eternidad anterior Manuel Subwindenborg vera cristiana religio 1771 vio en un confín del orbe espiritual una estatua alucinatoria por la que se imaginan devorados todos aquellos que deliberan insensata y estérilmente sobre la condición del Señor antes de hacer el mundo desde que Irineo la inauguró la eternidad cristiana empezó a diferir de la Alejandrina de ser un mundo aparte se acomodó a ser uno de los 19 atributos de la mente de Dios librados a la veneración popular los arquetipos ofrecían el peligro de convertirse en divinidades o en ángeles no se negó por consiguiente su realidad siempre mayor que las meras criaturas pero se los redujo a ideas eternas en el verbo hacedor a ese concepto de los universalia ante res viene a parar Alberto Magno los considera eternos y anteriores a las cosas de la creación pero sólo a manera de inspiraciones o formas cuida muy bien de separarlos de los universalia in rebus que son las mismas concepciones divinas ya concretadas variamente en el tiempo y sobre todo de los universalia post res que son las concepciones redescubiertas por el pensamiento inductivo las temporales se distinguen de las divinas en que carecen de eficacia creadora pero no en otra cosa la sospecha de que las categorías de Dios pueden no ser precisamente las del latín no caben en la escolástica pero advierto que me adelanto los manuales de teología no se demoran con dedicación especial en la eternidad se reducen a prevenir que es la intuición contemporánea y total de las fracciones del tiempo y a fatigar las escrituras hebreas en poste fraudulentas confirmaciones donde parece que el Espíritu Santo dijo muy mal lo que dice bien el comentador suelen agitar con ese propósito esa declaración de ilustre de ten o de mera longevidad un día delante del Señor es como mil años y mil años son como un día o las grandes palabras que oyó Moisés y que son el nombre de Dios soy el que soy o las que oyó San Juan el teólogo de Patmos antes y después del mar de cristal y de la bestia del color escarlata y de los pájaros que comen carne de capitanes yo soy la A y la Z el principio y el fin suelen copiar también esta definición de Boesio concebida en la cárcel acaso en vísperas de morir por la espada a eternidad es indemni diabilis vitae tota la perfecta posesio y que me agrada más en la casi voluptuosa repetición de Hans Lassen Matensen a eternidad es merum odie es inmediata et lucida frutio verum infinitarum parecen desteñar en cambio aquel oscuro juramento del ángel que estaba de pie sobre el mar y sobre la tierra y juró por aquel que vivirá para siempre que ha creado el cielo y las cosas que en él están la tierra y las cosas que en ella están y la mar y las cosas que en ella están que el tiempo dejará de ser es verdad que tiempo ese versículo debe equivaler a demora la eternidad quedó como atributo de la ilimitada mente de Dios y es muy sabido que generaciones de teólogos han ido trabajando esa mente a su imagen y semejanza ningún estímulo tan vivo como el debate de la predestinación ab eterno a los cuatrocientos años de la cruz el monje inglés Peragio incurrió en el escándalo de pensar que los inocentes que mueren sin el bautismo alcanzan la gloria Agustín obispo de Hipona lo refutó con una indignación que sus editores aclaman notó las herejías de esa doctrina la aborrecida de los justos y de los mártires su negación de que en el hombre Adán ya hemos pecado y perecido todos los hombres su olvido abominable de que esa muerte se transmite de padre a hijo por la generación carnal su menosprecio de sangriento sudor de la agonía sobrenatural y del grito de quien murió en la cruz su repulsión de los secretos favores del Espíritu Santo su restricción de la libertad del Señor el britano había tenido el atrevimiento de invocar la justicia el santo siempre sensacional y forense concede que según la justicia todos los hombres merecemos el fuego sin perdón pero que Dios ha determinado salvar a algunos según su inescrutable arbitrio o como diría Calvino mucho después no sin brutalidad porque sí ellos son los predestinados la hipocresía o el pudor de los teólogos ha reservado el uso de esa palabra para los predestinados al cielo predestinados al tormento no puede haber es verdad que los favorecidos pasan al fuego eterno pero se trata de una preterición del Señor no de un acto especial ese recurso renovó la concepción de la eternidad generaciones de hombres idolátricos habían habitado la tierra sin ocasión de rechazar o abrazar la palabra de Dios era tan insolente imaginar que pudieran salvarse sin ese medio como negar que algunos de sus varones de famosa virtud serían excluidos de la gloria suicli 1523 declaró su esperanza personal de compartir el cielo con Hércules con Teseo con Sócrates con Aristóteles y con Seneca una amplificación del noveno atributo del Señor que es el de omnisencia pasó para la conjurar la dificultad se promulgó que esta importancia al conocimiento de todas las cosas vale decir no sólo de las reales sino las posibles también se rebuscó un lugar en las escrituras que permitiera ese complemento infinito y se encontraron dos uno aquel del primer libro de los reyes en que el Señor le dice a David que los hombres de Kenla van a entregarlo si no se va de la ciudad y él se va otro aquel del Evangelio según Mateo que impreca a dos ciudades hay de ti Corazín hay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidor se hubieran hecho las maravillas que en vosotras se han hecho hace tiempo que se hubieran arrepentido en Saco y Ceniza con ese repetido apoyo los modos potenciales del verbo pudieron ingresar en la eternidad Hércules convive en el cielo con Ultrist Twinkly porque Dios sabe que hubiera observado el año eclesiástico la isla de Lerna queda relegada a las tinieblas exteriores porque le consta que hubiera rechazado el bautismo nosotros percibimos los hechos reales e imaginamos los posibles y los futuros en el Señor no cabe esa distinción que pertenece al desconocimiento y al tiempo su eternidad registra de una vez uno inteligencia y actú no solamente todos los instantes de ese repleto mundo sino que tendrían su lugar si el más evanescente de ellos cambiara y los imposibles también su eternidad combinatoria y puntual es mucho más copiosa que el universo a diferencia de las eternidades platónicas cuyo riesgo mayor es la insipidez ésta corre peligro de asemejarse a las últimas páginas de Ulises y aún al capítulo anterior al del enorme interrogatorio un majestuoso escrúpulo de Agustín moderó esa prolijidad su doctrina siquiera verbalmente rechaza la condenación el señor se fija en los elegidos y pasa por alto a los reprobos todo lo sabe pero prefiere demorar su atención en las vidas virtuosas Juan Escoto Erígena maestro palatino de Carlos el Calvo deformó gloriosamente esa idea predicó un dios indeterminable enseñó un orbe de adjetivos platónicos enseñó un dios que no percibe el pecado ni las formas del mal enseñó la deificación la reversión final de las criaturas incluso el tiempo y el demonio a la unidad primera de dios divina bonitas consuma bit malitiam eterna vita absorbe bit mortem beatitudo miseriam esa mezclada eternidad que a diferencia de las eternidades platónicas incluye los destinos individuales que a diferencia de la institución ortodoxa rechaza toda imperfección y miseria fue condenada por el sínodo de Valencia y por el de Langres de divisione naturae libri libro quinto la obra controversial que la predicaba ardió en la hoguera pública acertada a medida que despertó el favor de los micrófilos y permitió que el libro de Erigena llegara a nuestros años el universo requiere la eternidad los teólogos no ignoran que si la atención del señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe ésta recaería en la nada como si la fulminara un fuego sin luz por eso afirman que la conservación de este mundo es una perpetua creación y que los verbos conservar y crear tan enemistados aquí son sinónimos en el cielo capítulo 3 hasta aquí en su orden cronológico la historia general de la eternidad de las eternidades mejor ya que el deseo humano soñó dos sueños sucesivos y hostiles con ese nombre uno realista que anhela con extraño amor los quietos arquetipos de las criaturas otro el nominalista que niega la verdad de los arquetipos y quiere congregar en un segundo los detalles del universo aquel se basa en el realismo dos triñas tan apartada de nuestro ser que descreo de todas las interpretaciones incluso de la mía este en su contendor el nominalismo que afirma la verdad de los individuos y lo convencional de los géneros ahora semejante al espontáneo y al helado prosista de la comedia todos hacemos nominalismo sans le sabor es como una premisa general de nuestro pensamiento un axioma adquirido de ahí lo inútil de comentarlo hasta aquí en su orden cronológico el desarrollo debatido y curial de la eternidad hombres remotos hombres bárbaros y mitrados la concibieron públicamente para confundir herejías y para vindicar la distinción de las tres personas en una secretamente para restañar de algún modo el curso de las horas vivir es perder el tiempo nada podemos recobrar o guardar sino bajo forma de eternidad leo en el español emersonizado Jorge Santayana a lo cual basta yusta poner aquel terrible pasaje de Lucrecio sobre la falacia de coito como el sediento que en el sueño quiere beber y agotar formas de agua que no los hacían y perece abrazado por la sed en el medio de un río así Venus engaña a los amantes con simulacros y la vida de un cuerpo no es no le está a Artura y nada puede depender o guardar aunque las manos indecisas y mutuas recorran todo el cuerpo al fin cuando en los cuerpos hay presagio de dichas y Venus está a punto de sembrar los campos de la mujer los amantes se aprietan con ansiedad diente amoroso contra diente del todo en vano ya que no alcanzarán a perderse en el otro ni a ser un mismo ser los arquetipos y la eternidad dos palabras prometen posesiones más firmes lo cierto es que la sucesión de una intolerable miseria y que los apetitos magnánimos codician todos los minutos del tiempo y toda la variedad del espacio es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez cabe pensar lo mismo del universo sin una eternidad sin un espejo delicado el secreto de lo que pasó por las almas la historia universal es tiempo perdido y en ella nuestra historia personal lo cual nos afantasma incómodamente no basta con el disco gramofónico de Berliner o con el periscopio cinematográfico veras imágenes de imágenes ídolos de otros ídolos la eternidad es una más copiosa invención es verdad que no es concebible pero el humilde tiempo sucesivo tampoco lo es negar la eternidad suponer la vasta aniquilación de los años cargados de ciudades de ríos y de júbilos no es menos increíble que imaginar su total salvamento como fue incómoda la eternidad san agustín ignora el problema pero señala un hecho que parece permitir una solución los elementos del pasado y del porvenir que hay en todo presente alega un caso determinado la rememoración de un poema antes de comenzar el poema está en mi anticipación apenas lo acabé en mi memoria pero mientras lo digo está discerniéndose la memoria por lo que llevo dicho en la anticipación por lo que me falta decir lo que sucede con la totalidad del poema sucede con cada verso y con cada sílaba digo lo mismo de la acción más larga de la que forma parte el poema y del destino individual que se compone de una serie de acciones y de la humanidad que es una serie de destinos individuales esta comprobación del íntimo enlace de los diversos tiempos del tiempo incluye sin embargo la sucesión hecho que no coincide con un modelo de la unánime eternidad pienso que la nostalgia fue ese modelo el hombre enternecido y desterrado que rememora posibilidades felices las ve subespecie a eternitatis con olvido total de que la ejecución de una de ellas excluyó posterga a las otras en la pasión el recuerdo se inclina en lo intemporal congregamos las dichas de un pasado en una sola imagen los ponientes diversamente rojos que miro cada tarde serán en el recuerdo un solo poniente con la previsión pasa igual las más incompatibles esperanzas pueden convivir sin estorbo dicho sea con otras palabras el estilo del deseo es la eternidad es verosímil que en la insinuación de lo eterno de la inmediata et lucida frutio renun infinitarum este la causa del agrado especial que las enumeraciones procuran capítulo cuarto solo me resta señalar al lector mi teoría personal de la eternidad es una pobre eternidad ya sin dios y aún sin otro poseedor y sin arquetipos la formulé en el libro el idioma de los argentinos en 1928 transcribo lo que entonces publiqué la página se titulaba sentirse en muerte deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches fruslería demasiado evanescente y extática para que la llame aventura demasiado irrazonable y sentimental para pensamiento se trata de una escena y de su palabra palabra ya antedicha por mí pero no vivida hasta entonces con entera dedicación de mi yo paso a historiarla con los accidentes del tiempo y del lugar que la declararon la rememoro así la tarde que presidió esa noche estuve en barracas localidad que no visitaba por mi costumbre y cuya distancia de las que después recorrí ya dio un extraño sabor a ese día su noche su noche no tenía destino como era serena salía a caminar y recordar después de comer no quise determinarle rumbo a esa caminata procuré una máxima latitud de posibilidades para no cansar la expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman caminar al azar acepté sin otro consciente prejuicio que el de soslayar las avenidas o calles anchas las más oscuras invitaciones de casualidad con todo una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho no quiero significar así el barrio mío el preciso ámbito de la infancia sino sus todavía misteriosas inmediaciones con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad vecino y mitológico a un tiempo el revés de lo conocido su espalda son para mí esas calles penúltimas casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto la marcha me dejó en una esquina aspiré noche en asueto serenismo de pensar la visión nada complicada por cierto parecía simplificada por mi cansancio la irrealizaba su misma tipicidad la calle era de esas casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza la segunda era ciertamente de dicha era de lo más pobre y de lo más lindo ninguna casa se animaba a la calle la higuera oscura sobre la hochava los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche la vereda era escarpada sobre la calle la calle era de barro elemental barro de américa no conquistado aún al fondo el callejón ya campeano se desmoronaba hacia el maldonado sobre la tierra turbia y caótica una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna sino refundir luz íntima no habrá manera de nombrar la ternura mejor que ese rosado me quedé mirando esas sencillas pensé con seguridad en voz alta esto es lo mismo de hace 30 años conjeturé esa fecha época reciente en otros países pero ya remota en este cambiadizo lado del mundo tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico y de tamaño de pájaro pero lo más seguro es que ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos el fácil pensamiento estoy en mil ochocientos y tantos dejo de ser unas cuantas aproximativas palabras y se profundizó a realidad me sentí muerto me sentí percibidor abstracto del mundo indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica no creí no haber remontado las presuntivas aguas del tiempo más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad sólo entonces alcancé a definir esa imaginación la escribo ahora si esa pura representación de hechos homogéneos donde en serenidad parecía limpia olor provinciano de la madre selva barro fundamental no es meramente idéntica a la que hubo en esa esquina hace tantos años es sin parecidos ni repeticiones la misma el tiempo si podemos intuir esa identidad es una delusión la indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy bastan para desintegrarlo es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito los elementales los de sufrimiento físico y goce físico los de acercamiento del sueño los de la audición de una música los de mucha intensidad o mucho desgano son más impersonales aún derivo de antemano esa conclusión la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza puesto que el tiempo fácilmente refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión que después en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero del éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esta noche no me fue Ávara la vislumbrada los traductores de las mil y una noches jorge luis borges 1 el capitán Barton en trieste en 1872 en un palacio con estatuas húmedas y obras de salubridad deficientes un caballero con la cara historiada por una cicatriz africana el capitán Richard Francis Barton consul inglés emprendió una famosa traducción del Kilab Alif Laila o Alaila libro que también los rumíes llaman de las mil y una noches uno de los secretos fines de su trabajo era la aniquilación de otro caballero también de barba tenebrosa de moro también curtido que estaba copilando en Inglaterra un vasto diccionario y que murió mucho antes de ser aniquilado por Barton ese era Eduardo Lain el orientalista autor de una versión harto escrupulosa de las mil y una noches que había suplantado la otra de Galland Lain tradujo contra Galland Barton contra Lain para entender a Barton hay que entender esa dinastía enemiga empiezo por el fundador es sabido que Jean Antoine Galland era un arabista francés que trajo de Estambul una paciente colección de monedas una monografía sobre la difusión del café un ejemplar arábigo de las noches y un maronita suplementario de memoria no menos inspirada que la de Shad Razaz a ese oscuro asesor de cuyo nombre no quiero olvidarme y dicen que es An debemos ciertos cuentos fundamentales que el original no conoce el de Aladino el de los cuarenta ladrones el del príncipe Hamed y el Hada Peri Banu el de Abul Hassan el dormido despierto el de la aventura nocturna de Harun Arashid el de las dos hermanas envidiosas de la hermana menor basta la sola enumeración de esos nombres para evidenciar que Galland establece un canon incorporando historias que hará indispensable el tiempo y que los traductores venideros sus enemigos no se atreverían a omitir hay otro hecho innegable los más famosos y felices elogios de las mil y una noches el de Coleridge el de Tomás de Quincy el de Stendhal el de Tennant el de Eckhart Allan Poe el de Newman son lectores de la traducción de Galland doscientos años y diez traducciones mejores han transcurrido pero el hombre de Europa o de las Américas que piensa las mil y una noches piensa invariablemente en esa primera traducción el epíteto milu llanochesco milu llanochero adolece de criollismo mili nocturno de divergencia nada tiene que ver con las eruditas obscenidades y todos con las joyas y las magias de Antoine Galland palabra por palabra la versión de Galland es la peor escrita de todas la más embustera y más débil pero fue la mejor leída quienes intimaron con ella conocieron la felicidad y el asombro su orientalismo que ahora nos parece frugal encandiló a cuando se aspiraban rapé y comportaban una tragedia de cinco años doce primorosos volúmenes aparecieron de 1707 a 1717 doce volúmenes innumerablemente leídos y que pasaron a diversos idiomas incluso al hindustaní y el árabe nosotros meros lectores anacrónicos del siglo veinte percibimos en ellos el sabor dulzarrón del siglo dieciocho y no el desvanecido aroma oriental que hace doscientos años determinó su innovación y su gloria nadie tiene la culpa del desencuentro y menos que nadie galán alguna vez los cambios del idioma lo perjudican en el prefacio de una traducción alemana de las mil y una noches el doctor weill estampó que los mercaderes del imperdonable galán se arman de una valija con dátiles cada vez que la historia los obliga a cruzar el desierto podría argumentarse que por 1710 la mención de los dátiles bastaba para borrar la imagen de valija pero es innecesario entonces era una subclase de alforja hay otras agresiones en cierto panegírico atonondrado que sobrevive en los mercedes choice de 1921 andré guide vitupera las licencias de antoine galán para mejor borrar con un candor del todo superior a su reputación la libertad de matrus tal fin de siglo como aquel es siglo XVIII y mucho más infiel las reservas de galán son mundanas la inspiral de coro no la moral barton concreta a ese nubiloso oficier un negro cocinero rancio de grasa de cocina y de hollín ambos diversamente deforman el original es menos ceremonioso que galán y menos grasiento que barton efectos de decoro en la mesurada prosa de aquel la circunstancia de su rit dan solit resulta brutal a 90 años de la muerte de antoine galán nace un diverso traductor de las noches eduardo leín sus biógrafos no dejan de repetir que es hijo del doctor teófilus leín prevendo de erefort ese dato genésico y la terrible forma que evoca es tal vez suficiente cinco estudiosos años vivió el arabizado leín en el cairo casi exclusivamente entre musulmanes hablando y escuchando su idioma conformándose a sus costumbres con el más perfecto cuidado y recibido por todos ellos como un igual sin embargo ni las altas noches egipcias ni el opulento y negro café con semillas de cardamomo ni la frecuente discusión literaria con los doctores de la ley ni el venerado turbante de muselina ni el comer con los dedos le hicieron olvidar su poder británico la delicada solidad central de los amos del mundo de ahí que su versión eruditísima de las noches sea o parezca ser una mera enciclopedia de la evasión el original no es profesionalmente obsceno galán corrige las torpezas ocasionales por creerlas de mal gusto leín la rebusca y las persigue como un inquisidor su probidad no pacta con el silencio prefiere un alarmado coro de notas en un apretado cuerpo menor que murmuran cosas como estas paso por alto un episodio de lo más reprensible suprimo una explicación repugnable aquí una línea demasiado grosera para la traducción suprimo necesariamente otra anécdota aquí doy curso a las omisiones aquí la historia del esclavo brujait del todo inapta para ser traducida la mutilación no excluye la muerte hay cuentos rechazados íntegramente porque no puede ser purificado sin destrucción ese repudio responsable y total no me parece ilógico el subterfugio puritano es lo que condeno leín es un virtuoso del subterfugio un indudable precursor de los pudores más extraños de hollywood mis notas me suministran un par de ejemplos en la noche 391 un pescador le presenta un pez al rey de los reyes y éste quiere saber si es macho o hembra y le dicen que hermafrodita leín consigue aplacar ese improcedente coloquio traduciendo que el rey ha preguntado de qué especie es el animal y que el astuto pescador le responde que es una especie de mixta en la noche 217 se habla de un rey con dos mujeres que yacía una noche con la primera y la noche siguiente con la segunda y así fueron dichosos leín dilucida la aventura de ese monarca diciendo que trataba a sus mujeres con imparcialidad una razón es que destinaba su obra a la mesita de la sala centro de la lectura sin alarmas y de la recatada conversación basta la más oblicua y pasajera alusión carnal para que leín olvide su honor y abunde entorceduras y ocultaciones no hay otra falta en él sin el contacto peculiar de esa tentación leín es de una admirable veracidad carece de propósitos lo cual es una positiva ventaja no se propone destacar el colorido bárbaro de las noches como el capitán Barton sin embargo olvidarlo y atenuarlo como galán éste domesticaba sus árabes para que no desentonaran irreparablemente en París leín es minuciosamente agareno éste ignoraba toda precisión literal leín justifica su interpretación de cada palabra dudosa éste invocaba un manuscrito invisible y un maronita muerto leín suministra la edición y la página éste no se cuidaba de notas leín acumula un caos de aclaraciones que organizadas integran un volumen independiente diferir tal es la norma que le impone su precursor leín cumplirá con ella le bastará no compendiar el original la hermosa discusión Newman Arnold 1861 62 más memorable que sus dos interlocutores ha razonado extensamente las dos maneras generales de traducir Newman vindicó en ella el modo literal la retención de todas las singularidades verbales Arnold la severa eliminación de los detalles que distraen o detienen esta conducta puede suministrar los sagrados de la uniformidad y la gravedad aquella de los continuos y pequeños asombros ambas son menos importantes que el traductor y que sus hábitos literarios traducir el espíritu es una intención tan enorme y tan fantasmal que bien puede quedar como inofensiva traducir la letra una precisión tan extravagante que no hay riesgo de que la ensayen más grave que esos infinitos propósitos en las conservación o supresión de ciertos pormenores más grave que esas preferencias y olvidos es el movimiento sintáctico el de leyne es ameno según conviene a la distinguida mesita en su vocabulario es común reprender una demasía de palabras latinas no rescatadas por ningún artificio de brevedad es distraído en la página limitar de su traducción pone el adjetivo romántico lo cual es una especie de futurismo en una boca musulmana y barbada del siglo XII alguna vez la falta de sensibilidad le es propicia pues le permite la interpolación de voces muy llanas en un párrafo noble con involuntario buen éxito el ejemplo más rico de esa cooperación de palabras heterogéneas debe ser este que traslado en Barton ocasional precursor del siempre fabuloso Mardrus yo sospecharía las fórmulas tan satisfactoriamente orientales en Leine escasean tanto que debo suponer las involuntarias vale decir genuinas el escandaloso decoro de las versiones de Galandi de Leine ha provocado un género de burlas que es tradicional repetir yo mismo no he faltado a esa tradición es muy sabido que cumplieron con el desventurado que vio la noche del poder con las imprecaciones de un basurero del siglo XIII defraudado por un derviche y con los hábitos de Sodoma es muy sabido que desinfectaron las noches los detractores argumentan que ese proceso aniquila o lastima la buena ingenuidad del original están en un error el libro de las mil noches y una noche no es moralmente ingenuo es una adaptación de antiguas historias de gusto aplevellado o soez de las clases medias del Cairo salvo en los cuentos ejemplares de Sendebar los impulsores de las mil y una noches nada tienen que ver con la libertad del estado paradisíaco son especulaciones del editor su objeto es una risotada sus héroes nunca pasan de changadores de mendigos o eunucos las antiguas historias amorosas del repertorio las que refieren caos del desierto o de las ciudades de Arabia no son obscenas como no lo es ninguna producción de la literatura preislámica son apasionadas y tristes y uno de los motivos que prefieren es la muerte de amor esa muerte que un juicio de los ulemas ha declarado no menos santa que la del mártir que atestigua la fe si aprobamos ese argumento las timideces de Galán y de Leín no pueden parecer destituciones de una redacción primitiva sé de otro alegato mejor eludir las oportunidades eróticas del original no es una culpa de las que el Señor no perdona cuando lo primordial es descartar el ambiente mágico proponer proponer a los hombres un huevo de Camerón es una operación comercial como tantas otras proponerles un ancient marine o un vedue ya merece otro cielo Littmann observa que las mil y una noches es más que nada un repertorio de maravillas la imposición universal de ese parecer en todas las mentes occidentales es obra de Galán que ello no quede en duda menos felices que nosotros los árabes dice tener en poco el original ya conocen los hombres las costumbres los talismanes los desiertos y los demonios que esas historias nos revelan en algún lugar de su obra Rafael Cancinos Asens jura que puede saludar las estrellas en catorce idiomas clásicos y modernos Bartón soñaba en diecisiete idiomas y cuenta que dominó treinta y cinco semitas dravidios indoeuropeos etiópicos este caudal no agota su definición en un rango que concuerda con los demás igualmente excesivos nadie menos expuesto a la repetida burla de uribas contra los doctores capaces de no decir absolutamente nada en varios idiomas Bartón era hombre que tenía muchísimo que decir y los setenta y dos volúmenes de su obra siguen diciéndolo destaco algunos títulos al azar goa a las montañas azules 1851 sistema de ejercicios de bayoneta 1853 relato personal de una peregrinación a medina 1855 las regiones lacustres del áfrica ecuatorial 1860 la ciudad de los santos 1861 exploración de las mesetas del brasil 1869 sobre una hermafrodita de las islas del cabo verde 1869 cartas de los campos de batalla del paraguay 1870 última tul o un verano en islandia 1875 a la costa de oro en post de oro 1883 el libro de la espada primer volumen 1884 el jardín fragante de nazfawi obra póstuma entregada al fuego por lady burton así como una recopilación de epigramas inspirados por priapo el escritor se deja traslucir en ese catálogo el capitán inglés que tenía la pasión de la geografía y de las innumerables maneras de ser un hombre que conocen los hombres no difamaré su memoria comparándolo con morand caballero bilingüe y sedentario que sube y baja infinitamente en los ascensores de un idéntico hotel internacional y que venera el espectáculo de un baúl bartón disfrazado de afgano había prelegnado a las ciudades santas de arabia su voz había pedido al señor que negara sus huesos y su piel su dolorosa carne y su sangre al fuego de la ira y de la justicia su boca resecada por el samón había dejado un beso en el aerolito que adora en la caaba esa aventura es célebre el posible rumor de que un incircunciso una sala estaba profanando el santuario hubiera determinado su muerte antes en hábito de derviche había ejercido la medicina en el cairo no sin variarla con la predigitación y la magia para obtener la confianza de los enfermos hacia 1858 había comandado una expedición a las secretas fuentes del Nilo cargo que lo llevó a descubrir el lago Tanganyika en esa empresa lo agredió una alta fiebre en 1855 los somalíes le atravesaron los carrillos con una lanza Barton venía de Arar que era una ciudad vedada a los europeos en el interior de Abysinia nueve años más tarde ensayó la terrible hospitalidad de los carimoniosos caníbales de Dat Obey a su regreso no faltaron rumores acaso propagados y ciertamente fomentados por él de que había comido extrañas carnes como el omnívoro procónsul de Shakespeare los judíos la democracia el ministro de relaciones exteriores y el cristianismo eran sus odios preferidos Lord Byron y el Islam sus veneraciones del solitario oficio de escribir había hecho valeroso y plural lo acometía desde el alba en un vasto salón multiplicado por once mesas cada una de ellas con el material para un libro y alguna con un claro jazmín en un vaso de agua inspiró ilustres amistades y amores de las primeras me basta nombrar la de Swinburne que le dedicó la segunda serie de poemas y baladas en recondición a un amigo y debe ser siempre el más alto honor de mi vida y que deploró su deceso en muchas estrofas hombres de palabras y hazañas bien pudo Barton asumir el alarde del diván de Almot Tanabí el caballo el desierto la noche me conocen el huésped y la espada el papel y la pluma se advertirá que desde el antropófago amateur hasta el polígloto durmiente no he rechazado aquellos caracteres de Richard Barton que sin disminución de fervor podemos apodar legendarios la razón es clara el Barton de la leyenda de Barton es el traductor de las noches yo lo he sospechado alguna vez que la distinción radical entre la poesía y la prosa está en la muy diversa expectativa de quien la lee la primera presupone una intensidad que no se tolera en la última algo parecido acontece con la obra de Barton tiene un prestigio previo con el que no ha logrado competir ningún arabista las atracciones de lo prohibido le corresponden se trata de una sola edición limitada a mil ejemplares para mil suscriptores de Barton club y que hay el compromiso judicial de no repetir la reedición de Leonard Smith omite determinados pasajes de un gusto pésimo cuya eliminación no será lamentada por nadie la selección representativa de Ben Schiff que simula ser integral procede de aquel texto purificado aventuro la hipérbole recorrer las mil y una noches en la traslación de ser Richard no es menos increíble que recorrer las vertidas literalmente del árabe y comentadas por Simbad el marino los problemas que Barton resolvió son innumerables pero una conveniente ficción puede reducirlos a tres justificar y dilatar su reputación de arabista diferir ostensiblemente de Lane interesar a caballeros británicos del siglo XIX con la versión escrita de cuentos musulmanes y orales del siglo XIII el primero de esos propósitos era tal vez incompensible con el tercero el segundo lo indujo a una grave falta que pasó a declarar centenares de dísticos y canciones figuran en las noches Lane incapaz de mentir salvo en lo referente a la carne los había trasladado con precisión en una prosa cómoda Barton era poeta en 1880 había hecho imprimir las casidas una rapsodia revolucionaria de Lady Barton siempre juzgó muy superior a la rupe ya de Fitzgerald la solución prosaica del rival no dejó de indignarlo y optó por un traslado en versos ingleses procedimiento de antemano y feliz ya que contravenía su propia norma de total literalidad el odio por lo demás quedó casi tan agraviado como la lógica no es imposible que esta cuarteta sea de las mejores que armó a night whose stars refused to run their course a night of those which never seem outwards like resolución days of lonesome lengths to him to him watches and wait for the moon es muy posible que la peor no sea esta he mencionado la diferencia fundamental entre el primitivo auditorio de los relatos y el club de suscriptores de Barton aquellos eran pícaros noveleros analfabetos infinitamente suspicaces de lo presente y crédulos de la maravilla remota estos eran señores del West End aptos para el desdén y la erudición y no para el espanto o la risotada aquellos apreciaban que la mallena muriera al escuchar el grito del hombre estos que hubiera hombres que dieran crédito a una capacidad mortal de ese grito los prodigios del texto sin duda suficientes en el cordofán o el bulak donde los proponían como verdades corrían el albur de parecer muy pobres en Inglaterra nadie requiere de la verdad que sea verosímil o inmediatamente ingeniosa pocos lectores de la vida y correspondencia de Carlos Marx reclaman indignados la simetría de las con 30 de Toulet o la severa precisión de un acrócito para los suscriptores no le fueran Barton abundó en notas explicativas de las costumbres de los hombres isblámicos cabe afirmar que Lein había preocupado el terreno indumentarias recién régimen cotidiano prácticas religiosas arquitectura referencias históricas o alcoránicas juegos artes mitología eso ya estaba reducido en tres volúmenes del incómodo precursor faltaba previsiblemente la erótica Barton cuyo primer ensayo estilístico había sido un informe harto personal sobre los prostíbulos de Bengala era desaforadamente capaz de tal adicción de las delectaciones morosas en las que paró es buen ejemplo cierta nota arbitraria del tomo séptimo graciosamente titulada en el índice capotes melancóliques la edinburgh review lo acusó de escribir para el albañar la enciclopedia británica resolvió que una traslación integral era inadmisible y que la de edward lane seguía insuperada para un empleo realmente serio no nos indigna demasiado esa oscura teoría de la superioridad científica y documental de la expurgación barton cortejaba esas cóleras por lo demás las muy poco variadas variaciones del amor físico no agotan la atención de su comentario este es enciclopédico y montonero y su interés está en razón inversa de su necesidad así el volumen 6 que tengo a la vista incluye unas 300 notas de las que cabe destacar las siguientes una condenación de las cárceles y una defensa de los castigos corporales y de las multas unos ejemplos del respeto islámico por el pan una leyenda sobre la capilaridad de las piernas de la reina belkis una declaración de los cuatro colores emblemáticos de la muerte una teoría y práctica oriental de la ingratitud el informe de que el pelaje o vero es el que refieren los ángeles así como los genios el doradillo un resumen de la mitología de la secreta noche de poder o noche de las noches una denuncia de la superficialidad de andrew lang una diatriba contra el régimen democrático un censo de los nombres de mohammed en la tierra en el fuego y en el jardín una mención del pueblo amalitia de largos años y de larga estatura una noticia de las partes pudentas del musulmán que en el varón abarcan del ombligo hasta la rodilla y en la mujer de pies a cabeza una ponderación del asa del gaucho argentino un aviso de las molestias de la equitación cuando también la cabalgadura es humana un grandioso proyecto de encastar monos sinocéfalos con mujeres y derivar así una su brasa de buenos proletarios a los 50 años el hombre ha acumulado ternuras ironías obscenidades y copiosas anécdotas Barton las descargó en sus notas queda el problema fundamental cómo divertir a los caballeros del siglo XIX con las novelas por entrega del siglo XIII es harto conocida la pobreza esterística de las noches Barton alguna vez habla del tono seco y comercial de los prosistas árabes en contraposición al exceso retórico de los persas Littman el novísimo traductor se acusa de haber interpolado palabras como preguntó pidió contestó en cinco mil páginas que ignoran otra fórmula que dijo contestó en cinco mil páginas que ignoran otra fórmula que dijo invocada invariablemente Barton prodiga con amor las sustituciones de ese orden su vocabulario no es menos dispar que sus notas el arcaísmo convive con el argot la jerga carcelaria o marinera con el término técnico no se abochorna de la gloriosa hibridación del inglés ni el repertorio escandinavo de Morris ni el latino de Johnson tiene su beneplácito sino el contacto y la repercusión de los dos el neologismo y los extranjerismos abundan castrato y consequence avlars in gloria vagnio vagnio langwe four y punto honor vendetta o así cada una de esas palabras debe ser justa pero su intercalación importa un falseo un buen falseo ya que esas travesuras verbales y otras sintácticas distraen el curso a veces abrumador de las noches Barton las administra al comienzo traduce gravemente Sulaiman son of David on the train hippies luego cuando nos es familiar esa majestad lo rebaja a Salomon Davinson a ser de un rey que para los demás traductores es rey de Sumarkand en Persia a king of Sumarkand in Barbarian Land de un comprador que para los demás es colérico es Man of Wrath Esto no es todo Barton reescribe íntegramente con adición de pormenores circunstanciales y rasgos fisiológicos la historia liminar y el final inaugura así hacia 1885 un procedimiento cuya perfección o cuya reducción ad absurdum consideraremos luego en Mardrus Siempre un inglés es más intemporal que un francés el heterogéneo estilo de Barton se ha anticuado menos que el de Mardrus que es de fecha notoria segundo el doctor Mardrus destino paradójico el de Mardrus se le adjudica la virtud moral de ser el traductor más veraz de las mil y una noches libro de admirable lascivia ante escamoteada a los compradores por la buena educación de Galán o a los remilgos puritanos de Leín se venera su genial literalidad muy demostrada por el inapelable subtítulo versión literal y completa del texto árabe y por la inspiración de escribir el libro de las mil y una noches y una noche la historia de ese nombre es edificante podemos recordarla antes de revisar a Mardrus las praderas de oro y minas de piedras preciosas del Masudí describen una recopilación titulada Esar Afsan palabras persas cuyo recto valor es mil aventuras pero que la gente apoda mil noches otro documento del siglo X el Fihirist narra la historia liminar de la serie el juramento desolado del rey que cada noche se desposa con una virgen que hace decapitar en el alba y la resolución de Charasat que lo distrae con maravillosas historias hasta que encima de los dos han rodado mil noches y ella le muestra a su hijo esa invención tan superior a las venideras y análogas de la piadosa cabalgada de Chaucer o la epidemia de Giovanni Bocasio dicen que es posterior al título y que se urdió con el fin de justificarlo sea lo que fuere la primitiva cifra de mil pronto ascendió a mil una como surgió esa noche adicional que ya es imprescindible esa maqueta contra pico de la mirándola libro de todas las cosas y otras muchas más lisman sugiere una contaminación de la frase turca bimbir cuyo sentido literal es mil y uno y cuyo empleo es muchos leín a principios de 1840 adujo una razón más hermosa el mágico temor de las cifras pares lo cierto es que las aventuras del título no pararon ahí Antoine Galant desde 1704 eliminó la repetición del original y tradujo mil y una noches nombre que ahora es familiar en todas las naciones de Europa salvo Inglaterra que prefiere el de noches árabes en 1839 el editor de la impresión de Calcuta McNecting tuvo el singular escrúpulo de traducir Kitab Alif Laila Nalaila por libro de las mil noches y una noche esa renovación por deletreo no pasó inadvertida John Payne desde 1882 comenzó a publicar su Book of the Thousand Ninth and One Night el Capitán Barton desde 1885 su Book of the Thousand Ninth and the Night Mardrús desde 1899 su libro de las mil noches y una noche Busco el pasaje que me hizo definitivamente dudar de la veracidad de este último pertenece a la historia doctrinal de la ciudad de Latón que abarca en todas las versiones el fin de la noche 566 y parte de la 578 pero que el doctor Mardrús ha remitido el ángel de su guardia sabrá la causa y las noches 338 346 no insisto esa forma inconcebible de un calendario ideal no debe agotar nuestro espanto refiere sea razas martrus el agua seguirá cuatro canales trazados en el piso de la sala con desvíos escantadores y cada canal tenía un lecho de color especial el primer canal tenía un lecho de pórfido rosado el segundo de topacios el tercero de esmeraldas y el cuarto de turquesas de modo que el agua se teñía según el lecho y herida por la atenuada luz que filtraban las cederías en la altura proyectaba sobre los objetos ambientes y los muros de mármol una dulzura de paisaje marino como ensayo de prosa visual a la manera del retrato de dorian gray acepto y aún venero esa descripción como versión literal y completa de un pasaje compuesto en el siglo XIII repito que me alarma infinitamente las razones son múltiples una shahara sad sin madrus describe por enumeración de las partes no por mutuas reacciones y no alega detalles circunstanciales como el del agua que trasluce el color de su lecho y no define la calidad de la luz filtrada por la seda y no alude al salón de acuarelistas en la imagen final otra pequeña grieta desvíos encantadores no es árabe es notoriamente francés y no los y las anteriores razones puede satisfacer a mí no me bastaron y tuve el indolente grado de compulsar las tres versiones alemanas de Will de Eining y de Lichman y las dos inglesas de Lane y de Sir Richard Barton en ellas comprobé que el original de las diez líneas de Madrús era éste las cuatro acequias desembocaban en una pila que era de mármol de diversos colores las interpobes las interpoblaciones de Madrús no son uniformes alguna vez son descaradamente anacrónicas como si de golpe discutiera la retirada de la misión marchando por ejemplo dominaban una ciudad de ensueño hasta donde abarcaba la vista fija en los horizontes ahogados en la noche cúpulas de palacios terrazas de casas serenos jardines se escalonaban en aquel recinto de bronce y canales iluminados por el astro se paseaban en mil circuitos claros a la sombra de los macizos mientras que allá en el fondo un mar de metal contenían sus fríos en olos fuegos del cielo reflejado o esta cuyo galacismo no es menos público un magnífico tapiz de colores gloriosos de diestra lana abría sus flores sin olor en un prado sin sabia y vivía toda la vida artificial de sus flores están llenas de pájaros y animales sorprendidos en su extraña belleza natural y sus líneas precisas ahí las sediciones árabes rezan a los lados había tapices con variedad de pájaros y de fieras recamados en oro rojo y en la plata blanca pero con los ojos de perlas y de rubíes quien los miró no dejó de maravillarse mardrus no deja nunca de maravillarse de la pobreza del color oriental de las mil y una noches con una persistencia no indigna de cecile de mil prodiga los visiles los besos las palmeras y las lunas le ocurre leer en la noche 570 arribaron a una columna de piedra negra en la que un hombre estaba enterrado hasta las axilas tenía dos enormes alas y cuatro brazos dos de los cuales eran como los brazos de los hijos de Adán y dos como las patas de los leones con las uñas de hierro el pelo de su cabeza era semejante a las colas de los caballos y los ojos eran como ascuas y tenía en la frente un tercer ojo que era como el ojo del lince traduce lujosamente un atardecer la caravana llegó entre una columna de piedra negra a la que estaba encadenado un ser extraño del que no se veía sobresalir más que medio cuerpo ya que el otro medio estaba enterrado en el suelo aquel busto que surgía de la tierra parecía algún engendro monstruoso clavado ahí por la fuerza de las potencias infernales era negro y del tamaño del tronco de una vieja palmera de caída despojada de sus palmas tenía enormes alas negras y cuatro manos de las cuales dos eran semejantes a las patas uñosas de los leones una erizada cabellera de crides ásperas como cola de onagro se movían salvajemente sobre su cráneo espantoso bajo los arcos orbitales llameaban dos pupilas rojas en tanto que la frente de dobles cuernos estaba taladrada por un único ojo que se abría inmóvil y fijo lanzando resplandores verdes como la mirada de los tigres y las panteras algo más tarde escribe el bronce de las murallas las piedrerías encendidas de las cúpulas las terrazas cándidas los canales y todo el mar así como las sombras proyectadas hacia occidente se casaban bajo la brisa nocturna y la luna mágica mágica para un hombre del siglo 13 debe haber tenido una calificación muy precisa no el mero epíteto mundano de galante doctor yo sospecho que el árabe no es capaz de una versión literal y completa del párrafo de madrús así como tampoco lo es el latín o el castellano de miguel de cervantes en dos procedimientos abunda el libro de las mil y una noches uno pluramente formal la prosa rimada otro las predicaciones morales el primero conservado por barton y por litman corresponde a las animaciones del narrador personas agraciadas palacios jardines operaciones mágicas menciones de la divinidad puestas de sol batallas auroras principios y finales de cuentos madrús quizá misericordiosamente lo omite el segundo requiere dos facultades la de combinar con majestad palabras abstractas y la de proponer sin bochorno un lugar común de la dos carece marturus de aquel versículo que le inmemorablemente tradujo en indies para las inseras information respectivores colectes tintitus nuestro doctor apenas extrae pasaron todos aquellos tuvieron apenas tiempo de reposar a la sombra de mis torres la confesión del ángel estoy aprisionado por el poder confinado por el esplendor y castigado mientras el eterno lo mande de quien son las fuerzas y la gloria es para el lector de madrús aquí estoy encadenado por la fuerza invisible hasta la extinción de los siglos tampoco la hechicería tiene en madrús un coadjutor de buena voluntad es incapaz de mencionar lo sobrenatural sin alguna sonrisa finge traducir por ejemplo un día en que el califa a del melic oyendo hablar de ciertas vasijas del cobre antiguo cuyo contenido era una extraña humareda negra de forma diabólica se maravillaba en extremo y parecía poner en duda la realidad de hechos tan notorios hubo de intervenir el viajero talib ben shal en este párrafo que pertenece como los demás que alegué a la historia de la ciudad de latón que es de imponente bronce en madrús el candor voluntario de tan notorios y la duda más bien inverosímil del califa abdel melic son dos obsequios personales del traductor continuamente madrús quiere completar el trabajo que los lánguidos árabes anónimos descuidaron añade paisajes arnault web buenas obscenidades breves interludios cómicos rasgos circunstanciales simetrías mucho orientalismo visual un ejemplo de tantos en la noche 573 el cual y moza ven sólo ordena a sus herreros y carpinteros la construcción de una escalera muy fuerte de madera y de hierro madrús en su noche 344 reforma ese episodio insípido agregando que los hombres del campamento buscaron ramas secas las montaron con los alfajes y los cuchillos y las ataron con los turbantes los cinturones las cuerdas de los camellos las hinchas y las guarniciones de cuero hasta construir una escalera muy alta que arrimaron a la pared sosteniéndola con piedras por todos lados en general cabe decir que madrús no traduce las palabras sino las representaciones del libro libertad negada a los traductores pero tolerada en los dibujantes a quienes le permite la adición de rasgos de ese orden ignoro si esas diversiones sonrientes son las que infunden a la obra ese aire tan feliz ese aire de patraña personal no de tarea de mover diccionarios sólo me consta que la traducción de madros es la más legible de todas después de la incomparable de barton que tampoco es veras en esta la falsificación es otro orden reside en el empleo gigantesco de un inglés charro cargado de arcaísmos y barbarismos deploraría no por madros ni por mí que en las comprobaciones anteriores se leyera un propósito policial madros es el único revista de cuya gloria se encargaron los literatos con tan desaforado éxito que ya los mismos arabistas saben quién es andré guis fue de los primeros en elogiarlo en agosto de 1899 no pienso que cancela y cap de vida serán los últimos mi fin no es demoler esa admiración es documentarla celebrar la fidelidad de mardros es omitir el alma de mardros es no aludir siquiera a mardros su infidelidad su infidelidad creadora y feliz es lo que nos debe importar 3 tercero en no lit man patria de una famosa edición árabe de las mil y una noches alemania se puede van a gloriar de cuatro versiones la del bibliotecario aunque israelita gustavo weill la adversativa está en las páginas catalanas de cierta enciclopedia la de max enning traductor del corán la del hombre de letras feliz paul griff la de enno lisman descifrador de las inscripciones etiópicas de la fortaleza de axum los cuatro volúmenes de la primera 1839 1839 1842 1842 son los más agradables ya que su autor desterrados del áfrica y del asia por la disentería cuida de mantener o de suplir el estilo oriental sus interpoblaciones me merecen todo respeto a unos intrusos en una reunión les hace decir no queremos parecernos a la mañana que dispersa las fiestas de un generoso rey asegura el fuego que arde para sus huéspedes trae a la memoria del infierno y el rocío de sus manos benigna es como el diluvio de otro nos dice que sus manos eran tan liberales como el mar esas buenas apocrifidades no son indignas de barton o madrus y el traductor las destino en las partes en verso donde su bella imaginación puede ser un sal o sucedáneo de las rimas originales en lo que se refiere a la prosa entiendo que la tradujo tal cual con ciertas omisiones justificadas equidistantes de la hipocresía y del impudor barton elogió su trabajo todo lo fiel que puede ser una traslación de índole popular no en vano era judío el doctor whale aunque bibliotecario en su lenguaje creo percibir algún sabor de las escrituras la segunda versión mil ochocientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y siete prescinde de los encantos de la puntualidad pero también de los del estilo hablo de la suministrada por en inglés a la vista de leipzig en la universal biblioteca de philippe reclam se trata de una versión expurgada aunque la casa editorial diga lo contrario el estilo es insípido pesonero su más indiscutible virtud debe ser la extensión las ediciones de pulak y deberes lo están representadas también de los manuscritos de sottenberg y de las noches suplementarias del burton en inglés traductor de ser richard es literalmente superior a en inglés traductor del árabe lo cual es una mera confirmación de la primacía de ser richard sobre los árabes en el prefacio y en la terminación de la obra abundan las alabanzas de barton casi desautorizadas por el informe de que éste se manejó el lenguaje de chau ser equivalente al árabe medieval la indicación de chau ser como una de las fuentes del vocabulario de barton hubiera sido más razonable otra es el revelis de ser thomas uc guard la tercera versión la de griff deriva de la inglesa de barton y la repite con exclusión de las enciclopédicas notas la publicó antes de la guerra de invers verdad la cuarta 1923 1928 viene a suplantar la anterior abarca seis volúmenes como aquella y la firma en no litman descifrador de los monumentos de axum enumerador de los doscientos ochenta y tres manuscritos etiópicos que hay en jerusalén colaborador de las seis y fritz furtas y blog y sin las demoras complacientes de barton su traducción es de una franqueza total no lo retraen las obscenidades más inefables las vierte en su tranquilo alemán algunas rara vez al latín no omite una palabra ni siquiera las que registran mil veces el pasaje de cada noche a la subsiguiente desatiende o rehúsa el color local ha sido menester una indicación de los editores para que conserve el nombre de ala y no lo sustituya por dios a semejanza de barton y de john payne traduce en verso occidental el verso árabe anota ingenuamente que si después de la advertencia ritual fulano pronunció estos versos viniera un párrafo de prosa alemana sus lectores quedarían desconcertados suministra las notas necesarias para la buena inteligencia del texto una veintena por volumen todas lacónicas es siempre lúcido legible mediocre sigue nos dicen la respiración misma del árabe si no hay error en la enciclopedia británica su traducción es la mejor de cuántas circulan oigo que los arabistas están de acuerdo nada importa que un mero literato y ese de la república meramente argentina prefiera disentir mi razón es esta las versiones de barton y de martros y aún la de galland sólo se deja concebir después de una literatura cualesquiera sus lacras y sus méritos esas obras características presuponen un rico proceso anterior en algún modo el casi inagotable proceso inglés está adumbrado en barton la dura obscenidad de john don el gigantesco vocabulario de shakespeare y de cyril tornour la afición arcaica de swing burn la casa erudición de los tratadistas de 1600 la energía y la vaguedad el amor de las tempestades y de la magia en los diseños párrafos de martros conviven salambú y la fontaine el maniquí de mimbre y el ballet ruso en lichmann incapaz como washington de mentir no hay otra cosa que la probidad de alemania es tan poco es poquísimo el comercio de las noches y de alemania debió producir algo más ya en el terreno filosófico ya en el de las novelas alemania posee una literatura fantástica hay maravillas en las noches que me gustaría ver repensadas en alemán al formular este deseo pienso en los deliberados prodigios del repertorio los todopoderosos esclavos de una lámpara o de un anillo la reina lab que convierte a los musulmanes en pájaros el barquero de cobre con talismanes y fórmulas en el pecho y en aquellas más generales que proceden de su índole colectiva y de la necesidad de completar mil y unas sensaciones agotadas las magias los copistas debieron recurrir a noticias históricas o piadosas cuya inclusión parece acreditar la buena fe del resto en un mismo tono conviven el rubí que sube hasta el cielo y la primera descripción de sumatra los rasgos de la corte de los abasidas y los ángeles de plata cuyo alimento en la justificación del señor esa mezcla queda poética digo lo mismo de ciertas repeticiones no es portentoso que en la noche 602 el rey salí gar oiga de boca de la reina su propia historia la imitación del marco general un cuento suele contener otros cuentos de extensión no menor escenas dentro de la escena como en la tragedia de hamlet elevaciones a potencia del sueño un arduo y claro verso de tenins and parece definirlos laborios oriente y boli sfer in sfer para mayor asombro esas cabezas adventicias de la ira pueden ser más concretas en el cuerpo ya tirar fabuloso rey de las islas de china y de lindos tan recibe nuevas de taric vence ya gobernador de tángel y vencedor en la batalla de guadalete las santes alas se confunden en los espejos la máscara está debajo del rostro ya nadie sabe cuál es el hombre verdadero igual esos ídolos y nada de esto importa ese desorden es tribal y aceptable como las invenciones del ensueño el azar ha jugado a las simetrías al contraste a la discreción que no haría un hombre un casca que organizara y acentuar esos juegos que los re hiciera según la deformación alemana según la antes el link de alemania adroje 1935 fin jorge luis borges noticia de los kenninger una de las más frías aberraciones que las historias literarias registran son las menciones enigmáticas o kenninger de la poesía de islandia cundieron a principios de 1200 tiempo en que los turis o rapsodas repetidores anónimos fueron desposeídos por los escaldos poetas de intención personal es común atribuirlas a decadencia pero ese depresivo dictamen válido o no corresponde a la solución del problema no a su planteo baste no reconocer por ahora que fueron el primer deliberado goce verbal de una literatura instintiva empiezo por el más insidioso de los ejemplos un verso de los muchos interpolados en la saga gretir el héroe mató al hijo de mac hubo tempestad de espadas y alimento de cuervos en tanguilos tres líneas la buena contraposición de las dos metáforas tumultuosa la una cruel y detenida a la otra engaña ventajosamente al lector permitiéndole suponer que se trata de una sola fuente e intuición de un combate y su resto otra es la desairada verdad alimento de cuervos confesemos lo de una vez es uno de los prefijados sinónimos de cadáver así como tempestad de espada lo es de batalla esas equivalencias serán precisamente los que tingar retenerlas y aplicarlas sin repetirse era el ansioso ideal de los primitivos hombres de letras su empleo disponible incoherente puede verificarse en esta canción el aniquilador de la prole de los gigantes quebró al fuerte bisonte de la pradera de la gaviota así los dioses mientras el guardián de la campana se lamentaba destrozaron el halcón de la ribera al caballo que corre por arrecifes de poco le valió jesucristo el aniquilador de las crías de los gigantes es el rojizo tor el guardián de la campana es un ministro de la nueva fe según su atributo el bisonte del prado de la gaviota el halcón de la ribera y el caballo que corre por arrecifes no son tres animales irregulares sino una sola nave maltrecha de esas penosas ecuaciones sintácticas la primera es de segundo grado puesto que la pradera de la gaviota ya es un kenning car del mar desatados esos dudos parciales dejo al lector la clarificación total de las líneas un poco de cebante por cierto la precedente saga de knall las pone en la abominable boca plutónica de steinvora madre de rif el estado que narra acto continuo en lúcida prosa como el tremendo doctor lo quiso pelear a jesús y éste no se animó perdomina el carácter funcional en los técnicas definen los objetos por su figura menos que por su empleo suelen animar lo que tocan sin prejuicio de invertir el procedimiento cuando su tema es vivo fueron legión y están suficientemente olvidados hecho que se me ha inducido a compilar un índice parcial de sus desfallecidas flores retóricas entre los libros que más serviciales me fueron están la ya mencionada saga de nark en la versión inglesa de weep dacent de 1861 y el manual en del líder de william tandis a la generosa erudición de raimundo lida de una veintena de ejemplos en el índice no excluyo los kenninger que ya registré gansos de la batalla flechas árbol de asiento el banco fuego del mar el oro fuego de las olas del mar fuego del ring tesoro del dragón bronce de las discordias bosque de la quijada barba peñasco de los hombros la cabeza castillo del cuerpo caballo del pirata nave siervo de mar patín de viking patín de agua padrillo de la ola alcón de la ribera baño de cisne el mar camino de las velas ruta de la ballena campo del viking prado de la gaviota sacudidor del freno el caballo joyas de la cabeza los ojos teñidor de espadas el guerrero árbol del yelmo señor de la pelea tesoro del pecho el pensamiento señor de anillos príncipe distribuidor de los tesoros distribuidor de las espadas custodia de las joyas viajes de la olas inundación fragua de canto la cabeza de escald yelmo de ariela neblina yelmo de la noche la sombra querido alimentador de los globos hacha ogra de la batalla encuentro en las fuentes batalla juego de los filos borrachera de las espadas tempestad de espadas riacho de los lobos sangre marea de la matanza rocío del muerto sudor de la guerra agua de la espada espina de la batalla espada pescado de la batalla roedor de yelmos perro de cadáveres lobo de las heridas ramas de las heridas omito los de segundo grado los obtenidos por combinación de los anteriores verbigracia el agua de la vara de las heridas la sangre el árbol del encuentro de las fuentes el valeroso y los ocasionales el sostén del fuego del mar una mujer con un dije de oro cualquiera esa identificación del oro y la llama peligro y resplandor no deja de ser eficaz como tampoco los cinco que ningún ante la sangre recorrer el índice total de los que ningar es exponerse a la incómoda sensación de que muy dadas veces ha estado menos ocurrente el misterio y más inadecuado y verboso antes de condenarlos conviene recordar que su transposición a un idioma que ignora las palabras compuestas tiene que agrapar su inhabilidad espina de la batalla o aún espina de batalla o espina bélica es una desairada perífrasis camp 2 o bat torn los son menos así también hasta que las exhortaciones gramaticales de nuestro azul solar no encuentran obediencia versos como el de rudyard kipling en de desert where the dank fish camp smoke carlet o aquel otro de to our five mil mit fish men serán inimitables o impensables en español otras apologías no faltan una evidente es que esas inexactas menciones eran estudiadas en fila por los aprendices de escape pero no eran propuestas al auditorio de ese modo esquemático sino entre la agitación de los versos la descarnada fórmula agua de la espada igual a sangre es acaso ya una traición ignoramos sus leyes desconocemos los precisos reparos que un juez de que ningarro pondría de una buena metáfora de lugones apenas si unas palabras nos quedan imposible saber con qué inflexión de voces eran dichas desde qué caras individuales como una música con qué admirable decisión o modestia lo cierto es que ejercieron algún día su profesión de asombro y que su gigantesca ineptitud maravilló a los rojos varones de los desiertos volcánicos y los fiordos igual que la profunda cerveza y que los combates de caballos encabritados no es imposible que una misteriosa alegría los engendró su misma vastedad peces de la batalla espadas puede responder a un antiguo humor o chascos de y por varios hombrones así en esa metáfora salvaje que he vuelto a destacar los guerreros y la batalla se funden en un plano invisible donde se agitan las espadas orgánicas y muerden y aborrecen esa imaginación figura también en la saga de knackla en una de cuyas páginas está escrito las espadas saltaron de las vainas y hachas y lanzas volaron por el aire y pelearon las armas los persiguieron con tal ardor que debieron atajarse con los escudos pero de nuevo muchos fueron heridos y un hombre murió en cada nave este signo se vio en las embarcaciones de la apóstafa brodyr antes de la batalla que lo deshizo post data morris el delicado y fuerte poeta inglés intercaló muchos que ningar en su última epopeya sigur de volsung transcribió algunos ignoró si adaptados o personales o de los dos llama de la guerra la bandera marea de la batanza viento de la guerra el ataque mundo de peñasco la montaña boque de la guerra bosque de picas bosque de batalla el ejército tejido de la espada la muerte petición de fatir tizón de la pelea ira de sigfrido su espada es sabido que los primitivos nombres del tanque fueron land ship land kraussier barco de tierra acorazado de tierra más tarde le pusieron tanque para despistar el kenning original era demasiado evidente el ultraísta muerto cuyo fantasma sigue siempre habitando me goza con estos juegos los dedico a una clara compañera de los heroicos días a nora lengue cuya sangre los reconocerá por ventura publicado en la revista sur 1932 argentina firma jorge luis borges el tiempo circular yo suelo regresar eternamente al eterno regreso en estas líneas procuraré con el socorro de algunas ilustraciones históricas definir sus tres modos fundamentales el primero ha sido imputado a platón este en el trigésimo noveno párrafo de timeo afirma que los siete planetas equilibradas sus diversas velocidades regresarán al punto inicial de partida la evolución que constituye el año perfecto cicerón de la naturaleza de los dioses libro segundo admite que no es fácil el cómputo de ese vasto periodo celestial pero que ciertamente no se trata de un plazo ilimitado en una de sus obras perdidas se fija 12 mil 954 de los que nosotros llamamos años tácito diálogo de los oradores muerto platón la astrología judiciaria acondió en atenas esta ciencia como nadie lo ignora afirma que el destino de los hombres está regido por la posición de los astros algún astrólogo que no había examinado en vano el timeo formuló este irreprochable argumento si los periodos planetarios son cíclicos también la historia universal lo será al cabo de cada año platónico renacerán los mismos individuos y cumplirán el mismo destino el tiempo atribuyó platón esa conjetura en 1616 escribió lucino vanini de nuevo a aquiles ir a troya renacerán las ceremonias y religiones la historia humana se repite nada y ahora que no fue lo que ha sido será pero todo ello en general no como determina platón en particular de admirantes natura y arcadis diálogo tomás brown declaró en una de las notas del primer libro de la religio metis y años de platón plantos years en un curso de siglos después del cual todas las cosas recuperarán su estado anterior y platón en su escuela de nuevo explicará esta doctrina en este primer modo de concebir el eterno regreso el argumento es astrológico el segundo está vinculado a la gloria de leche su más patético inventor o divulgador un principio algebraico lo justifica la observación de que un número de objetos átomos en la hipótesis del lepón fuerzas en la teneche cuerpos simples en la del comunista blanck y es incapaz de un número infinito de variaciones de las tres doctrinas que he enumerado la mejor razonada y la más compleja es la de blanck y este como demócrito si serón cuestiones académicas libro segundo abarrota de mundos facimiliares y de mundos disímiles no todo el tiempo sino el interminable espacio también su libro hermosamente se titula en la eternidad de los astros es de 1872 muy anterior a un lacónico pero suficiente pasaje de david hume consta en los diálogos con serling natural delillo que se propuso traducir schopenhauer que yo sepa nadie lo ha destacado hasta ahora lo traduzco literalmente no imaginemos la materia infinita como lo hizo epicuro imaginemos la finita un número finito de partículas no es susceptible de infinitas transportaciones en una duración eterna todos los órdenes y colocaciones posibles ocurrirán en un número infinito de veces este mundo con todos sus detalles hasta lo más minúsculo ha sido elaborado y aniquilado y será elaborado y aniquilado infinitamente de esta serie perpetua de historias universales idénticas observa bertrand russell muchos escritores opinan que la historia es tíclica que el presente estado del mundo con sus pormenores más ínfimos tarde o temprano volverá como formulan esa hipótesis diremos que el estado posterior es numéricamente idéntico al anterior no podemos decir que este estado ocurre dos veces pues ello postularía un sistema cronológico sainz das wuls implí existen of dating que la hipótesis nos prohíbe el caso equivaldría al de un hombre que da la vuelta al mundo nos dice que el punto de partida y el punto de llegada son dos lugares diferentes pero muy parecidos dice que son el mismo lugar la hipótesis de que la historia es tíclica puede enunciarse de esta manera formemos el conjunto de todas las circunstancias contemporáneas de una circunstancia determinada en ciertos casos todo el conjunto se precede a sí mismo han inquired into men en tus arribo al tercer modo de interpretar las eternas repeticiones el menos pavoroso y melodramático pero también el único imaginable quiero decir la concepción de ciclos similares no idénticos imposible formar el catálogo infinito de autoridades pienso en los días y las noches de broma en los periodos cuyo inmóvil reloj es una pirámide muy lentamente desgastada por el ala de un pájaro que cada mil y un años la roza en los hombres de ese hodo que degeneran desde el oro hasta el hierro en el mundo de heráclito que es engendrado por el fuego y que cíclicamente devora el fuego en el mundo de séneca y de crisipo en su aniquilación por el fuego en su renovación por el agua en la cuarta bucólica de virgilio y en el espléndido eco de chile en el eclesiades en los teósofos en la escuela decimal que yo concerted en francis bacon y en un piscay en general herald en pengler y en vico en schopenhauer en emerson en los first principle dispenser y en eureka de poi de tal profusión de testimonios me basta copiar uno de marco aurelio aunque los años de tu vida fueron tres mil o diez veces tres mil recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora ni vive otra que la que pierde el término más largo y el más breve son pues iguales el presente de todos morir es perder el presente que es un lapso brevísimo nadie pierde el pasado ni el porvenir pues a nadie pueden quitarle lo que no tiene recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas y que para el espectador es igual verla un siglo o dos o infinitamente si leemos con alguna seriedad las líneas anteriores si nos resolvemos a no juzgarlas una mera exhortación o moralidad veremos que declaran o presuponen dos curiosas ideas la primera negar la realidad del pasado y del porvenir la enuncia este pasaje de schopenhauer las formas de aparición de la voluntad es sólo el presente no el pasado ni el porvenir estos no existen más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de la razón nadie ha vivido en el pasado nadie vivirá en el futuro el presente es la forma de toda vida el mundo como voluntad o representación primer tomo 54 la segunda negar como el eclesiades cualquier novedad la conjetura de que todas las experiencias del hombre son de algún modo análogas puede a primera vista parecer un mero empobrecimiento del mundo si los destinos de edgar alán poe de los vikingos de judas iscariote y de mi lector secretamente son el mismo destino el único destino posible la historia universal es la de un solo hombre en rigor marco aurelio no nos impone esta simplificación enigmática yo imaginé hace tiempo un cuento fantástico a la manera de león bloi un teólogo consagra toda su vida a confutar a un heresiarca lo vence en intrincadas polémicas lo denuncia lo hace quemar en el cielo descubre que para dios el heresiarca y él forman una sola persona marco aurelio afirma la analogía no la identidad de los muchos destinos individuales afirma que cualquier lapso un siglo un año una noche tal vez el insensible presente contiene íntegramente la historia en su forma extrema esa conjetura es de fácil refutación un sabor difiere de otro sabor diez minutos de dolor físico no equivalen a diez minutos de álgebra aplicada a grandes periodos a los setenta años de edad que el libro de los salmos nos adjudica la conjetura es verosímil o tolerable se reduce a afirmar que el número de percepciones de emociones de pesamientos de vicisitudes humanas es limitado y que antes de la muerte lo agotaremos repite marco aurelio quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas las que ocurrieron en el insondable pasado las que ocurrirán en el por fin en tiempos de auge la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante y variable pueden tristecer o irritar en tiempos que declinan como estos es la promesa de que ningún oprobio ninguna calamidad ningún dictador podrán proprecernos la doctrina de los ciclos 1 esa doctrina que en su más reciente inventor llama del eterno retorno es formulable así el número de todos los átomos que componen el mundo es aunque desmesurado finito y sólo capaz como tal de un número finito aunque desmesurado también de permutaciones en un tiempo infinito el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse de nuevo nacerás de un vientre de nuevo crecerá tu esqueleto de nuevo arribará esta misma página en tus manos iguales de nuevo cursarás todas las horas hasta la de la muerte increíble tal es el orden habitual de aquel argumento desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador es común atribuirlo a leche antes de refutarlo empresa de que ignoro si soy capaz conviene concebir siquiera de lejos la sobrehumanas cifras que invoca empiezo por el átomo el diámetro de un átomo de hidrógeno ha sido calculado salvo error en un cien millonésimo de centímetro esta vertiginosa pequeña no quiere decir que sea indivisible al contrario rutherford lo define según la imagen de un sistema solar hecho por un núcleo central y por un electro giratorio cien mil veces menor que el átomo entero dejemos ese núcleo y ese electrón y concibamos un frugal universo compuesto de diez átomos se trata claro está de un modesto universo experimental invisible ya que no lo sospechan los microscopios imponderables ya que ninguna balanza lo apreciaría postulemos también siempre de acuerdo con la conjetura de leche que el número de cambios de ese universo es el de las maneras en que se pueden disponer los diez átomos variando el orden en que están colocados cuántos estados diferentes puede conocer ese mundo antes de un eterno retorno la indagación es fácil basta multiplicar uno por dos por tres por cuatro por cinco por seis por siete por ocho por nueve y por diez prolija operación que nos da la cifra de tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos si una partícula casi infinitesimal del universo es capaz de esa variedad poca o ninguna fe debemos prestar a una monotonía del cosmos he considerado diez átomos para obtener dos gramos de hidrógeno precisaríamos bastante más de un billón de billones a ser el cómputo de los cambios posibles en ese par de gramos vale decir multiplicar un billón de billones por cada uno de los números enteros que lo anteceden es ya una operación muy superior a mi paciencia humana ignoro si mi lector está convencido yo no lo estoy el indoloro y casi despilfarro de números enormes obra sin duda ese placer peculiar de todos los excesos pero la regresión sigue más o menos eterna aunque a plazo remoto Nietzsche podría replicar los electrones giratorios de rutherford son una novedad para mí así como la idea tan escandalosa para un filólogo de que pueda partirse un átomo sin embargo yo jamás de mentir que las vicisitudes de la materia fueran cuantiosas yo he declarado solamente que no eran infinitas esa veros y mil contestación de fredis zaratrusta me hace recurrir a york cantor y a su heroica teoría de los conjuntos cantor destruye el fundamento de la tesis de nietzsche afirma la perfecta infinitud del número de puntos del universo y hasta de un metro de universo o de una fracción de ese metro la operación de contar no es otra cosa para él que la equiparación de series por ejemplo si los primogénitos de todas las casas de egipto fueron matados por el ángel salvo los que habitaban en casa que tenían en la puerta una señal roja es evidente que tanto se salvaron como señales rojas había sin que esto importe numerar cuántos fueron aquí es indefinida la cantidad otras agrupaciones hay en que es infinita el conjunto de los números naturales es infinito es posible demostrar que son tanto los impares como los pares al uno corresponde dos al tres cuatro cinco seis etcétera la prueba es tan irreprochable como baladi pero no difiere de la siguiente que hay tantos múltiplos de tres mil dieciocho como números hay sin excluir de estos al tres mil dieciocho y sus múltiplos cabe afirmar lo mismo de sus potencias por más que éstas se vayan ratificando a medida que progresemos una genial aceptación de estos hechos ha inspirado la fórmula de que una colección infinita del bigracia la serie natural de números enteros en una colección cuyos miembros pueden desdoblarse a su vez en series infinitas mejor para eludir toda la ambigüedad conjunto infinito es aquel conjunto que puede equivaler a uno de sus conjuntos parciales la parte en estas elevadas latitudes de la numeración no es menos copiosa que el todo la cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro o en un decímetro o en la más honda trayectoria estelar la serie de los números naturales está bien ordenada vale decir los términos que la forman con consecutivos el 28 procede al 29 y sigue al 27 la serie de los puntos del espacio o de los instantes del tiempo no es ordenable así ningún número tiene un sucesor o un predecesor inmediato es como la serie de los quebrados según la magnitud ¿qué fracción enumeraremos? igual sucede con los puntos según George Cantor podemos siempre intercalar otros más en número infinito sin embargo debemos procurar no concebir tamaños decrecientes cada punto ya es el final de una infinita subdivisión el roce del hermoso juego de Cantor con el hermoso juego de Zaratrustra es mortal para Zaratrustra si el universo consta de un número infinito de términos es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones y la necesidad de un regreso queda vencida queda su mera posibilidad computable en cero 2 escribe Nietzsche hacia el otoño de 1883 esta lenta araña arrastrándose a la luz de la luna y esta misma luz de la luna y tú y yo cuchicheando en el portón cuchicheando de eternas cosas ¿no hemos coincidido ya en el pasado? y no recurriremos otra vez en el largo camino en ese largo tembloroso camino no recurriremos eternamente así hablaba yo y siempre con voz menos alta porque me daban miedo mis pensamientos y mis traspensamientos escribe Eudemio parafraseador de Aristóteles unos tres siglos antes de la cruz si hemos de creer a los pitagóricos las mismas cosas volverán mutualmente y estaréis conmigo otra vez y yo repetiré esta doctrina y mi mano jugará con este bastón y así de los demás en la comosgonía de los estoicos Zeus se alimenta del mundo el universo es consumido cíclicamente por el fuego que lo engendró y resurge de la aniquilación para repetir una idéntica historia de nuevo se combinan las diversas partículas seminales de nuevo informan piedras árboles y hombres y aún virtudes y días ya que para los griegos era imposible un hombre sustantivo sin alguna corporeidad de nuevo cada espada y cada héroe de nuevo cada minuciosa noche de insonio como las otras conjeturas de la escuela del pórtico esa de la repetición general cundió por el tiempo y su nombre técnico apocatastasis entró en los evangelios hecho de los apóstoles tres veintiuno si bien con la intención indeterminada el libro doce de la civitas de y de san agustín dedica varios capítulos a rebatir tan abominable doctrina esos capítulos que tengo a la vista son harto embarañados para el resumen pero la furia episcopal de su autor parecen preferir dos motivos uno la aparatosa inutilidad de esa rueda otro la irrisión de que el logos muera como un prohibista en la cruz en fundiciones interminables las despedidas y el suicidio pierden su dignidad si los menudean san agustín debió pensar lo mismo de la crucifixión de ahí que rechazara con escándalo al parecer de los estoicos y pitagóricos estos arguían que la ciencia de dios no puede comprender cosas infinitas y que esta eterna rotación del proceso mundial sirve para que dios no vaya aprendiendo y se familiarice con él san agustín se burla de sus vanas revoluciones y afirma que jesús es la vía recta que nos permite huir del laberinto circular de tales engaños en aquel capítulo de su lógica que trata de la ley de casualidad John Stuart Mill declara que es concebible pero no verdadera una repetición periódica de la historia y cita la égloga mesiánica de Virgilio llama reddit et virgo redentum saturni regna Nietzsche helenista pudo acaso ignorar a esos precursores Nietzsche el autor de los fragmentos sobre los presocráticos pudo o no conocer una doctrina de los discípulos de Pitágoras aprendieron es muy difícil creerlo e inútil es verdad que Nietzsche ha indicado en memorable página el preciso lugar en que la idea de un eterno retorno lo visitó un sendero en los bosques de silva plana cerca de un vasto bloque piramidal un mediodía de agosto de mil ochocientos ochenta y uno a seis mil pies del hombre y del tiempo es verdad que ese instante es uno de los honores de Nietzsche inmortal el instante dejará escrito en que yo engendré el eterno regreso por ese instante yo soporto el regreso opino sin embargo que no debemos postular una sorprendente ignorancia ni tampoco una confusión humana harto humana entre la inspiración y el recuerdo ni tampoco un delito de vanidad mi clave es de carácter gramatical casi diré sintáctico Nietzsche sabía que el eterno recurso es de las fábulas o miedos o diversiones que recurren eternamente pero también sabía que la más eficaz de las personas gramaticales es la primera para un profeta cabe asegurar que es la única derivar su relación de una epítome o de una historia filósofa greco romana de los profesores suplentes dritter y preler era imposible hacer atrusta por razones de voz y de anacronismo cuando no tipográficas el estilo profético no permite el empleo de las comillas ni la erudita legación de libros y autores si mi carne humana asimila carne brutal de ovejas quien impedirá que la mente humana asimile estados mentales humanos de mucho repensarlo y de padecerlo el eterno regreso de las cosas es ya de Nietzsche y no de un muerto que es apenas un nombre griego no insistiré ya Miguel de Unamnú tiene su página sobre esa aprobación de los pensamientos Nietzsche quería hombres capaces de aguantar la inmortalidad lo digo con palabras que están en sus cuadernos personales en el Nachelas donde grabó también estas otras si te figuras una larga paz antes de renacer te juro que piensas mal entre el último instante de la conciencia y el primer resplandor de una vida nueva hay ningún tiempo el plazo dura lo que un rayo aunque no basten a medirlo billones de años si falta un yo la infinitud puede equivaler a la sucesión antes de Nietzsche la inmortalidad personal era una mera equivocación de las esperanzas un proyecto confuso Nietzsche la propone como un deber y le confiere la lucidez atroz de un imsonio el no dormir leo en el antiguo tratado de Robert Barton harto crucifica a los melancólicos y nos consta que Nietzsche padeció esa crucifixión y tuvo que buscar salvamento en el amargo hidrato de cloral Nietzsche quería ser World Whitman quería minuciosamente enamorarse de su destino siguió un método heroico desenterró la intolerable hipótesis griega de la eterna repetición y procuró reducir de esa pesadilla mental una ocasión de júbilo buscó la idea más horrible del universo y la propuso a la delectación de los hombres el optimista flojo suele imaginar que es nietzscheano Nietzsche lo enfrenta con los círculos del eterno regreso y lo escupe así de su boca escribió Nietzsche no anhelar distantes venturas y favores y bendiciones sino vivir de modo que queramos volver a vivir y así por toda la eternidad Mautner objeta que atribuir la menor influencia moral vale decir práctica a la tesis del eterno retorno es negar la tesis pues equivale a imaginar que algo puede acontecer de otro modo Nietzsche respondería que la formulación del regreso eterno y su dilatada influencia moral vale decir práctica y las cavilaciones de Mautner y su refutación de las cavilaciones de Mautner son otros tantos necesarios momentos de la historia mundial obra de las agitaciones atómicas con derecho podría repetir lo que ya dejó escrito basta que la doctrina de la repetición circular sea probable o posible la imagen de una mera posibilidad nos puede estremecer y rehacer cuánto no ha obrado la posibilidad de las penas eternas y en otro lugar en el instante en que se presenta esa idea varían todos los colores y hay otra historia 3 ¿Alguna vez nos deja pensativo la sensación de haber vivido ya ese momento? Los partidarios del eterno regreso nos juran que así es e indagan una corroboración de su fe en esos perplejos estados olvidan que el recuerdo importaría a una novedad que es la negación de la tesis y que el tiempo lo iría perfeccionando hasta el ciclo distante en que el individuo ya prevé su destino y prefiere obrar de otro modo Nietzsche, por lo demás, no habló nunca de una confirmación menónica del regreso Tampoco habló, y eso merece destacarse también, de la finitud de los átomos Nietzsche niega los átomos La atomística no le parecía otra cosa que un modelo del mundo hecho exclusivamente para los ojos y para el entendimiento aritmético Para fundar su tesis, habló de una fuerza limitada desenvolviéndose en el tiempo infinito pero incapaz de un número ilimitado de variaciones obró o no sin perfidia primero nos precave contra la idea de una fuerza infinita cuidémonos de tales orgías del pensamiento y luego, generosamente concede que el tiempo es infinito asimismo le agrada recurrir a la eternidad anterior por ejemplo, un equilibrio de la fuerza cósmica es imposible pues de no serlo, ya se habría operado en la eternidad anterior o si no, la historia universal ha sucedido un número infinito de veces en la eternidad anterior la invocación parece válida pero conviene repetir que esa eternidad anterior o a eternitas aparte ante, según se dijeron los teólogos no es otra cosa que nuestra incapacidad natural de concebirle principio al tiempo adolecemos de la misma incapacidad en lo referente al espacio de suerte que invocar una eternidad anterior es tan decisivo como invocar una infinitud a mano derecha lo diré con otras palabras si el tiempo es infinito para la intuición también lo es para el espacio nada tiene que ver con esa eternidad anterior con el tiempo real discurrido retrocedamos al primer segundo y notaremos que este requiere un predecesor y ese predecesor otro más y así infinitamente para restañar ese regresus in infinitum San Agustín resuelve que el primer segundo del tiempo coincide con el primer segundo de la creación non in tempore sed cum tempore in sepit creatio Nietzsche recurre a la energía la segunda ley de la termodinámica declara que hay procesos energéticos que son irreversibles el calor y la luz no son más que formas de la energía basta proyectar una luz sobre una superficie negra para que se convierta en calor el calor en cambio ya no volverá a la forma de luz esa comprobación de aspecto inofensivo o insípido anula el laberinto circular del eterno retorno la primera ley de la termodinámica declara que la energía del universo es constante la segunda que esa energía propende a la incomunicación al desorden aunque la cantidad total no decrece esa gradual desintegración de las fuerzas que componen el universo es la entropía una vez igualadas las diversas temperaturas una vez excluida o compensada toda acción de un cuerpo sobre otro el mundo será un fortuito concurso de átomos en el centro profundo de las estrellas ese difícil y mortal equilibrio ha sido logrado a fuerza de intercambios el universo entero lo alcanzará y estará tibio y muerto la luz se va perdiendo en calor el universo minuto por minuto se hace invisible se hace más liviano también alguna vez ya no será más que calor calor equilibrado y móvil igual entonces habrá muerto una certidumbre final esta vez de orden metafísico aceptada la tesis de zaratrusta no acabo de entender cómo dos procesos idénticos dejan de aglomerarse en uno basta la mera sucesión no verificada por nadie a falta de un arcángel especial que lleve la cuenta qué significa el hecho de que atravesamos el ciclo 13.514 y no el primero de la serie o el número 322 con el exponente 2000 nada para la práctica lo cual no daña al pensador nada para la inteligencia lo cual ya es grave lo cual no daña al pensador lo cual no daña al pensador la metáfora la metáfora el historiador snorris turlosan que en su intrincada vida hizo tantas cosas compiló a principios del siglo 13 un glosario de las figuras tradicionales de la poesía de islandia en que se lee por ejemplo que gaviota del odio halcón de la sangre cisne sangriento o cisne rojo significan el cuervo y techo de la ballena o cadena de las islas el mar y la casa de los dientes la boca entretejidas en el verso y llevadas por él estas metáforas deparan o depararon un asombro agradable luego sentimos que no hay una emoción que las justifique y las juzgamos laboriosas e inútiles he comprobado que igual cosa ocurre con las figuras del simbolismo y del marillismo de frialdad íntima y de poco ingeniosa ingeniosidad pudo acusar benedetto gross a los poetas y oradores barrocos del siglo 17 en las perífras y recogidas por snorri veo algo así como la reductio at absurdum de cualquier propósito de elaborar metáforas nuevas en el libro tercero de la retórica aristóteles observó que toda metáfora surge de la intuición de una analogía entre cosas disimiles middleton marie exige que la analogía sea real y que hasta entonces no haya sido notada countries of the mind aristóteles como se ve funda la metáfora sobre las cosas sino sobre el lenguaje los tropos conservados por snorri son o parecen resultados de un proceso mental que no percibe analogía sino que combina palabras alguno puede impresionar cisnes rojo balcón de sangre pero nada revelan o comunican son para de alguna manera decirlo objetos verbales puros e independientes como un cristal o como un anillo de plata parejamente el gramático Licofronte llamó campeón de la triple noche al dios Hércules porque la noche en que fue engendrado por Zeus duró como tres la frase es memorable hay en la interpretación de los glosadores pero no ejerce la función que prescriba aristóteles en el 1 king uno de los nombres del universo es los diez mil seres hará treinta años mi generación se maravilló de que los poetas desdeñaran las muchas combinaciones de que esa colección es capaz y maniáticamente se limitarán a unos pocos grupos famosos las estrellas y los ojos la mujer y la flor el tiempo y el agua la vejez y el atardecer el sueño y la muerte enunciados o despojados así estos grupos son meras trivialidades pero veamos algunos ejemplos concretos en el antiguo testamento se lee y david durmió con sus padres y fue enterrado en la ciudad de david en los naufragios al hundirse la nave los marineros del danubio rezaban duermo luego vuelvo a remar hermano de la muerte dijo de sueño o mero en la hiliada de esta hermandad diversos monumentos funerarios son testimonios de un lesín mono de la muerte aft des todes le dijo wilkin kling que escribió a sí mismo la muerte es la primera noche tranquila antes e ine había escrito la muerte es la noche fresca la vida el día tormentoso sueño de la tierra le dijo a la muerte vigny viejo sillón de hamaca o rokin share le dicen en los blues a la muerte esta viene a ser el último sueño la última siesta de los negros schopenhauer en su obra repite la ecuación muerte sueño más teme opinar y copiar estas líneas lo que el sueño es para el individuo es para la especie la muerte el lector ya habrá recordado la palabra de hamlet es morir dormir tal vez soñar y su temor de que sean atroces los sueños del sueño de la muerte equiparar mujeres a flores es otra eternidad o trivialidad he aquí algunos ejemplos yo soy la rosa de sarón y el lirio de los valles dicen el cantar de los cantares la sulamita en la historia de más que es la cuarta rama de los mavino guión de gales un príncipe requiere a una mujer que no sea de este mundo y un hechicero por medio de conjuros y de ilusión la hace con las flores de roble y con las flores de la retama y con las flores de la ul maria en la quinta aventura de nivel un grilliz sig frizz ve a kingfield para siempre y lo primero que nos dice es que su tez brilla con el color de las rosas ariosto inspirado por cátulo compara a la doncella una flor secreta en el jardín de armidia un pájaro de pico purpúleo exhorta a los amantes a no dejar que esa flor se marchite a fines del siglo 10 mal herbe quiere consolar a un amigo de la muerte de su hija y en su consuelo están las famosas palabras et rose l eb q c que viven les roses shakespeare en un jardín admira el hondo vermellón de las rosas y la blancura de los lirios pero estas ganas no son para él sino sombras de su amor que está ausente dios haciendo rosas hizo mi cara dice la reina de esa motracia en una página de swing barn este censo podría no tener fin basteme recordar aquella escena de white of hermiston el último libro de stevenson en el que el héroe quiere saber si en cristiana hay un alma o si no es otra cosa que un animal del color de las flores 10 ejemplos del primer grupo y 9 del segundo he juntado a veces la unidad esencial es menos aparente que los rasgos diferenciales quien a priori sospecharía que sillón de hamaca y david durmió con sus padres proceden de una misma raíz el primer monumento de la literatura occidental la hiliada fue compuesto hará tres mil años es verosímil conjeturar que ese enorme plazo todas las afinidades íntimas necesarias en sueño vida sueño muerte ríos y vidas que transcurren etcétera fueron advertidas y escritas alguna vez ello no significa naturalmente que se haya agotado el número de metáforas los modos de indicar o insinuar esas secretas simpatías de los conceptos resultan de hecho ilimitados su virtud o flaqueza está en las palabras el curioso verso en que dante para definir el cielo oriental invoca una piedra oriental una piedra límpida en cuyo nombre está por venturoso azar el oriente dulce color de oriental zafiro es más allá de cualquier dura admirable no así el de góngora en campos de zafiros pasen estrellas que es si no me equivoco una mera grosería un mero énfasis algún día se escribirá la historia de la metáfora y sabremos la verdad y el error que estas conjeturas encierran no así el control de la encuentra en el problema no así el control de la humanidad la forma de darle a suerte El acercamiento a Almotasim Philip Guedaya escribe que la novela The Approach to Amultasim del abogado Mr. Bahadur Ali de Bombay es una combinación algo incómoda. A rather inconfortable combination de esos poemas alegóricos del islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Braynton. Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro Bahadur la noche inverosímil tutela de Wiki Collings y del ilustre persa del siglo XII Ferris de Jindatar, tranquila observación de Guedaya repite sin novedad, pero en un dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra y su undercurrent místico. Esta hidridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La Edithio Príncipe de Acercamiento de Almotasín apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi de diario. La cubierta anunciaba al comparador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcuta Review, la Industen Revier de Al-Habat y la Calcuta Englishman dispensaron su tirambo. Entonces, Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called Ala Mutasin y que subtituló hermosamente A Game with Shiffing Mirrors, un juego con espejos que se desplazan. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Víctor Goyanz, con prólogo de Dorothy Sayars y con omisión quizá misericordiosa de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista, visible, no se nos dice nunca su nombre, es estudiante de Derecho en Bombay. Blafesmatoriamente descree la fe islámica de sus padres. Pero al declinar la décima noche de la luna del Musa Haram, se halla en el centro de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones. Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillazo hindú vuela de una azotea. Alguien hunde un puñal en un vientre. ¿Alguien? ¿Musulmán? ¿Hindú? Tres mil hombres pelean. Bastón contra revólver. Obstenidad contra imprecación. Dios, el indivisible, contra los dioses. Atónito, el estudiante librepensador entra en el botín. Con las desesperadas manos mata o piensa haber matado a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía de Sikar interviene con revencazos imparciales. Huye el estudiante. Casi bajo las patas de los caballos, busca los arrabales últimos. Atraviesa dos vías ferroviarias, o dos veces la misma vía. Escala el muro de un desordenado jardín con una torre circular en el fondo. Una chusma de perros color de luna. El land en Neville move among colored towns. Emerge de los rosales negros. Acosado, buscan paro en la torre. Sube por una escalera de fierro. Faltan algunos tramos. Y en la azotea, que tiene un poco renegrido en el centro, da con un hombre escuálido que está orinando vigorosamente en cuclillas a la luz de la luna. Ese hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres. Trajeados de blanco que los paris dejan en esa torre. Dice otras cosas viles y menciona que hace catorce años que no se purifica con hostias de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballo de Guzderat. Comedores de perros y de lagartos. Hombres, al cabo, tan infames como los otros dos. Está clareando en el aire y un vuelo bajo de buitres gordos. El estudiante, aniquilado, se duerme. Cuando despierta, ya con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de cigarros de Tichinópolis y unas rubias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar a un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El nombre de Guzderat no lo deja, y el de una molca sanzi, mujer de casta de ladrones de Palandur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres, arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Desuelve, sin mayor esperanza, buscarla, reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. Imposible es trazar las peripecias de los diecinueve restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano. Desde la infamia hasta la especulación matemática y de una peregrinación que comprende la vasta geografía del Indostán. La historia comenzaba en Bombay. Sigue en las tierras bajas de Palampur. Se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Picanir. Narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benares. Conspira en el palacio multiforme de Katmandú. Reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el Machu Abazar. Mira nacer los días en el mar desde una escribanía de madras. Mira morir las tardes en el mar desde un balcón en el estado de Trafancor. Vacila y mata en Dindapur y cierra su órbita de lenguas y de años en el mismo Bombay y a pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El argumento es este. Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos, cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos en una especie de certamen de infamias. De golpe, con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de un pie humano en la arena, percibe alguna mitigación de infamia, una ternura, una exaltación, un silencio en uno de los hombres aborrecibles. Fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor más complejo. Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo de coro de ahí postura que éste ha reflejado un amigo o amigo o amigo de un amigo. Repensando el problema llega una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. Ya el argumento general se entrevé. La insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras, en el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra, en el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca al motazim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable. La cargada novela de Bahadur es una progresión ascendente cuyo término final es el presentido hombre que se llama al motazim. El inmediato antecesor de al motazim es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás, un resplandor. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por al motazim. Una voz de hombre, la increíble voz de al motazim, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto, la novela concluye. Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor, una la variada invención de rasgos proféticos, otra la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o fantasma. Bahadur satisface la primera, no sé hasta dónde la segunda. Dicho sea con otras palabras, el inaudito y no mirado al motazim debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean. El hombre llamado al motazim tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos entusiátricos personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista, la novela decae en alegoría. Al motazim es emblema de Dios y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico. Hay pormenores afligentes. Un judío negro de Cochín, que habla el del motazim, dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda pensando como esa imagen de manteca de Jack que yo modelé y adoré en el monasterio de Tai Lung Pu. Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario que se acomoda en las desigualdades humanas. La idea es poco estimulante a mi ver. No diré lo mismo de esta otra, la conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de alguien y ese alguien de alguien superior, o simplemente imprescindible e igual y así, hasta el fin, o mejor, el sinfín del tiempo, o en forma cíclica, al motazim. El hombre de aquel octavo absida que fue vencedor en ocho batallas engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reunió durante un espacio de ocho años, de hecho, lunas y de ocho días, quiere decir etimológicamente. El buscador de amparo, en la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino, justificaba de oportuna manera la dificultad de encontrarlo. En la de 1934, da lugar a la teología extravagante que declaré. Mr. Bahadur Ali, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte, la de ser un genio. Releo lo anterior, y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados, por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19, en la que se presiente que es, amigo de al motazim, un contendor que no rebate los sofismas del otro, para no tener razón de un modo triunfal. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo, ya que a nadie le gusta, como dijo Janssen, de ver nada a sus contemporáneos. Los repetidos, pero insignificantes contactos de Ulises de Joyce con la Odisea Homérica, siguen escuchando. Nunca sabré por qué. La atolondrada admiración de la crítica de la novela de Bahadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid Uting Atar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún de Allahabad y Calcuta. Otras derivaciones nos faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling on City Wall. Bahadur las admite, pero alegra que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche de Mousserrat no coincidieran. Elio con más justicia recuerda los setenta cantos de la incompleta alegoría de Farid Kine en los que no aparece una sola vez la heroína, gloriana. Como lo hace notar una censura de Richard William Church, yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible, el cabalista Jerusalén Isaíac Luria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo. Y Burr se llama esa variedad de la metempsicosis. Un estudio preciso y fervoroso de los otros géneros literarios me dejó creer que la vituperación y la burla valdrían necesariamente algo más. El agresor, me dije, sabe que el agredido será él y que cualquier palabra que pronuncie podrá ser invocada en su contra. Según la honesta prevención de los vigilantes de Scott Landyard, ese temor lo obligará a especiales desvelos de los que suele prescindir en otras ocasiones más cómodas. Se querrá invulnerable, y en determinadas páginas lo será. El cotejo, las buenas indagaciones de Pau Grussac y de sus panigílidos turbidos, para no citar los casos análogos de Swift, de Johnson y Voltier, inspiró o ayudó esa imaginación. Ella se disipó cuando dejé la complacida lectura de esos escarnios por la investigación de su método. Advertí enseguida una cosa, la justicia fundamental y el delicado error de mi conjetura. El burlador procede con desvelo efectivamente, pero con un desvelo de Taur, que admite las ficciones de la baraja, su corruptible cielo constelado de personas bicéfalas. Tres reyes mandan en el póker y no significan nada en el truco. El polemista no es menos convencional. Por lo demás, ya las recetas callejeras de lo propio ofrecen una ilustrativa maqueta de lo que puede ser la polémica. El hombre de corrientes y esmeralda adivina la misma profesión en las madres de todos o quiere que se muden enseguida a una localidad muy general que tiene varios nombres o remedia un toscoso nido y una insensata convención ha resuelto que el, afrentado por esas aventuras, no es él, sino el atento y silencioso auditorio. Ni siquiera un lenguaje se necesita morderse el pulgar o tomar el lado de la pared. Samson I will take the wall of any man or made of Montech Abram. Do you bid your jam ot a ser? Fueron hacia 1952 la moneda legal del provocador en la Verona fraudulenta de Shakespeare y en las cervecerías y lupanares y reñiteros de Osos en Londres. En las escuelas de Estado el pito catalán y la exhibición de la lengua rinden ese servicio. Otra denigración muy general es el término perro. En la noche 146 del libro de las mil y una noches y una pueden aprender los discretos que el hijo del león fue encerrado en un cofre sin salida por el hijo de Adán que lo reprendió de este modo. El destino te ha derribado y no te pondrá de pie la cautela o perro del desierto. Un alfabeto convencional del oprobio define también a los polemistas el título señor. De omisión imprudente o irregular en el comercio oral de los hombres es denigrativo cuando lo estampan. Doctor es otra aniquilación. Mencionar los sonetos cometidos por el doctor Lugones equivale a medirlos mal para siempre a refutar cada una de sus metáforas. A la primera aplicación de doctor muere el semidios y queda un vano caballero argentino que usa cuellos postizos de papel y se hace rasurar por medio y puede fallecer de una interrupción en las vías respiratorias. Queda la central e incurable futilidad de todo ser humano pero los sonetos quedan también con música que espera. Un italiano para despejarse de Goet emitió un breve artículo donde no se cansaba de apodarlo Il Signore Wolfang. Esto era casi una duración pues equivalía a desconocer que nos faltan argumentos auténticos contra Goet. Cometer un soneto emitir artículos el lenguaje es un repertorio de esos convenientes desaires que hacen el gasto principal en las controversias. Decir que un literato ha expelido un libro o lo ha cocinado o gruñido es una tentación harto difícil. Quedan mejor los verbos burocráticos o tenderos despachar dar curso expender. Esas palabras áridas se combinan con otras efusivas y la vergüenza del contrario es eterna. A una interrogación sobre un martillero que era sin embargo declamador alguien inevitablemente comunicó que estaba rematando con energía a la divina comedia. El epígrama no es abrumadoramente ingenioso pero su mecanismo es típico. Se trata como en todos los epígramas de una mera falacia de confusión. El verbo rematar redoblado por el adverbio con energía deja entender que el acriminado señor es un irreparable y sórdido martillero y que su diligencia dantesca es un disparate. El auditor acepta el argumento sin vacilar porque no se lo propone como argumento. Bien formulado tendría que negarle su fe primero declamar y subastar con actividades afines. Segundo la antigua vocación de declamador pudo aconsejar las tareas del martillero por el buen ejercicio de hablar en público. Una de las tradiciones satíricas no despreciada ni por Macedonio Fernández ni por Quevedo ni por George Bernard Shaw es la inversión incondicional de los términos. Según esa receta famosa el médico es inevitablemente acusado de profesar la contaminación y la muerte. El escribano de robar el verdugo de fomentar la longevidad los libros de invención de adormecer o petrificar al lector los judíos errantes de parálisis el sastre de nudismo el tigre y el caníbal de no perdonar el ruibardo. Una variedad de esa tradición es el dicho inocente por ejemplo el festejado catre de campaña debajo del cual el general ganó la batalla. Un encanto el último film del ingenioso director René Clair cuando nos despertaron. Otro método servicial es el cambio brusco verbigracia. Un joven sacerdote de la belleza una mente adoctrinada de luz helénica un exquisito un verdadero hombre de gusto a ratón a sí mismo esta copla de Andalucía que en un segundo pasa de la información al asalto. Veinticinco palillos tiene una silla ¿Quieres que te la rompa en las costillas? Repito lo formal de ese juego su contrabando pertinaz de argumentos necesariamente confusos vindicar realmente una causa y prodigar las exageraciones burlescas las falsas caridades las concesiones traicioneras y el paciente de TEN no son actividades incompatibles pero sin tan diversas que nadie las ha conjugado hasta ahora busco ejemplos ilustres empeñado en la demolición de Ricardo Rojas que hace Grussac esto que copio y que todos los literatos de Buenos Aires han paladeado es así como ver viracian después de oídos con resignación dos o tres fragmentos en prosa gerundiana de cierto mamotreto públicamente aplaudido por los que apenas lo han abierto me considero autorizado para no seguir adelante ateniéndome por ahora a los sumarios o índices de aquella copiosa historia de lo que orgánicamente nunca existió me refiero especialmente a la primera y más indigesta parte de la mole ocupa tres tomos de los cuatro balbuceos de indígenas o mestizos Grussac en ese buen mal humor cumple con el más ansioso ritual del juego satírico simula que lo apenan los errores del adversario después de oídos con resignación deja entrever el espectáculo de una cólera brusca primero la palabra mamotreto después la mole se vale de términos laudatorios para agredir esa historia copiosa en fin juega como quien es no comete pecados en la síntesis que es eficaz pero sí en el argumento que indica reprobar un libro por el tamaño insinuar que quien va a animarse lea ese ladrillo y acabar profesando indiferencia por las sonceras de unos chinos y unos mulatos parece una respuesta de compadrito no de grousac copio otra celebrada severidad del mismo escritor sentiríamos que las circunstancias de haberse puesto en venta el alegato del doctor piñero fuera un obstáculo serio para su difusión y que este sazonado fruto de un año y medio de vagar diplomático se limitara a causar impresión en la casa de cony tal no sucederá a dios mediante y al menos en cuanto penda de nosotros no se cumplirá tan melancólico destino otra vez el aparato de la piedad otra vez la diablura de la síntesis otra vez también la banalidad portentosa de la censura reírse de los pocos interesados que puede congregar un escrito y de su pausada elaboración una vindicación elegante de esas miserias puede invocar la tenebrosa raíz de la sátira esta según la más reciente seguridad se derivó de las maldiciones mágicas de la ira no de razonamientos es la reliquia de un inverosímil estado en que las lesiones hechas al hombre caen sobre el poseedor el ángel satanal rebelde primogénito de dios que adoraron los bogomiles le cercenaron la partícula il que aseguraba su corona su esplendor y su previsión su morada actual es el fuego y su huésped la ira del poderoso inversamente narran los cabalistas que la simiente del remoto Abraham era estéril hasta que interpolaron en su nombre la letra H.E. que lo hizo capaz de engendrar su hués hombre de amargura esencial que propuso a la crónica de los viajes del capitán Lemuel Gullivers la difamación del género humano los primeros el viaje y la diminuta república de Lilliput y la desmesurada de Broddingnag son lo que Leslie Stephen admite un sueño antropométrico que en nada roza las complejidades de nuestro ser su fuego y su álgebra el tercero el más divertido se burla de la ciencia experimental mediante el consabido procedimiento de la inversión los gabinates destartalados de Witt quieren propagar ovejas sin lana usar el hielo para la fabricación de la pólvora ablandar mármol para almohadas batir en láminas sutiles el fuego y aprovechar la parte nutritiva que encierra la materia fecal ese libro incluye también una fuerte página sobre los inconvenientes de la decrepitud el cuarto viaje el último quiere demostrar que las bestias valen más que los hombres exhibe una virtuosa república de caballos conversadores monógamos vale decir humanos con un proletariado de hombres cuadrúpedos que habitan en montón escarban la tierra se prenden de la ubre de las vacas para robar la leche descargan su excremento sobre los otros devoran carne corrompida y apestan la fábula es contraproducente como se ve lo demás es literatura sin taxis en la conclusión dice no me fastidia el espectáculo de un abogado de un ratero de un coronel de un tonto de un lord de un taur de un político de un rufián ciertas palabras en esa buena enumeración están contaminadas por las vecinas dos ejemplos finales uno es la célebre parodia de insulto que nos refieren improvisó el doctor Johnson su esposa caballero con el pretexto de que trabaja en un lupanar vende géneros de contrabando otro es la injuria más espléndida que conozco injuria tanto más singular si consideramos que es el único roce de su autor con la literatura los dioses no consintieron que santo chocano deshonrara el patíbulo muriendo en él ahí está vivo después de haber fatigado la infamia deshonrar el patíbulo fatigar la infamia a fuerza de abstracciones ilustre la fulminación descargada por Vargas Vila rehusa cualquier trato con el paciente y lo deja ileso inverosímil muy secundario y posiblemente inmortal basta la mención más fugaz del nombre de chocano para que alguno reconstruya la imprecación oscureciendo con maligno esplendor todo cuanto a él se refiere hasta los pormenores y los síntomas de esa infamia procuro resumir lo anterior la sátira no es menos convencional que un diálogo entre novios o que un soneto distinguido con la flor natural por José María Moner Sanz su método es la intromisión de sofismas su única ley la simultánea invención de buenas travesuras me olvidaba tiene además la obligación de ser memorable aquí de cierta réplica varonil que refiere de Quincy Rining Onceno tomó página 226 a un caballero en una discusión teológica o literaria le arrojaron en la cara un vaso de vino el agredido no se inmutó y dijo al ofensor esto señor es una discreción espero su argumento el protagonista de esa réplica un doctor Henderson falleció en Oxford hacia 1787 sin dejarnos otra memoria que esas justas palabras suficiente y hermosa mortalidad una tradición oral que recogí en Ginebra durante los últimos años de la primera guerra mundial refiere que Miguel Cervés dijo a los jueces que lo habían condenado a la hoguera arderé pero ello no será otra cosa que un hecho ya seguiremos discutiendo en la eternidad Gracias.